al escuchar su nombre. De la Comisión de Puntos Constitucionales, Senador Oscar Cantón Cetina. Presente. Senador Saúl Monreal Ávila. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Presente. Senador Ricardo Anaya Cortés. Presente. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Presente. Senadora Andrea Chávez Treviño. Senador Javier Corral Jurado. Senadora Anaí González Hernández. Senador Adán Augusto López Hernández. Senador Moisés Ignacio Mier Velasco. Senadora Beatriz Mojica Morgan. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Senador Marco Cortés Mendoza. Senadora Verónica Rodríguez Hernández. Senador Pablo Angulo Briseño. Senador Alejandro González Yañez. Presente. Senadora Lisette Sánchez García. Senadora Juanita Guerra Mena. Presente. Senador Luis Donaldo Colosio Rojas. Son once. De la Comisión de Energía. Senadora Lauritzel Castillo. La de la voz. Presente. Senador Miguel Ángel Yúnez Márquez. Senador Agustín Dorantes Lambarri. Presente. Senador Clemente Castañeda. Presente. Senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez. Presente. Senadora Claudia Tello Espinosa. Senador Waldo Fernández González. Presente. Senadora Olga Patricia Sosa Ruiz. Presente. Senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano. Presente. Senador José Ramón Gómez Leal. Senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández. Presente. Senadora Lorena Ivette Valles San Pedro. Presente. Senador Oscar Cantón Cetina. Presente. Senadora Imelda Margarita San Miguel Sánchez. Senador Miguel Ángel Riquelme Solís. Presente. Senador Virgilio Mendoza Amescua. Senadora Yacol Polensky. Presente. Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera. Senador Juan Antonio Martín del Campo. Martín del Campo. Entonces, son doce. De la Comisión de Estudios Legislativos. Senador Enrique Insunza Cázares. Presente. Senadora Blanca Judit Díaz Delgado. Presente. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Presente. Senadora Cecil de León Villar. Senadora Laura Estrada Mauro. Presente. Senador Alejandro Esquer Verdugo. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Con el ánimo del pueblo presente. Gracias. Senador Miguel Pabel Jarero Velázquez. Senadora Marta Lucía Micher Camarena. Con el mismo ánimo del senador. Con el mismo tono. Senadora Alejandro Murat Hinojosa. Senadora Analilia Rivera Rivera. Senadora Luis Fernando Salazar Fernández. Presente. Senador Ricardo Anaya Cortés. Presente. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. Senadora Cintia Iliana López Castro. Senador Waldo Fernández. Presente. Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Presente. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Presente. Sí, a ver, entonces estas son 15. ¿Cuál? ¿Cuál? De la primera, ¿cuántos son? De la primera, ¿cuántos son? ¿Once? Senador Presidente, le informo que se encuentran presentes 11 integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, 12 de la Comisión de Energía y 15 integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y, por tanto, existe quórum legal para llevar a cabo esta reunión extraordinaria. Gracias, senadora secretaria. Gracias, senadora secretaria. Gracias. legislativos, siendo las 17 horas con 17 minutos del día de hoy, lunes 14 de octubre del 2024. Iniciamos la reunión para desahogar el orden del día, que previamente ya se hizo de su conocimiento a través de comunicados formales y mediante la publicación de la Gaceta Parlamentaria. El siguiente punto, entonces, es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, para lo cual esta presidencia hace constar que en el pasado sábado 12 de octubre del 2024, por instrucciones de las presidencias de estas comisiones, los secretarios técnicos hicieron llegar oportunamente el proyecto de orden del día, por lo que le solicito a la secretaría dar lectura y consultar a cada una de las comisiones si es de aprobarse. Secretario Enrique Insunza. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al proyecto de orden del día. Primero, inicio de la reunión. Segundo, verificación de asistencia y declaratoria de quórum. Tercero, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Cuarto, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas. Quinto, clausura de la reunión. He dado lectura al proyecto de orden del día. Ahora procederé en votación económica a consultar a las y los senadores si es de aprobarse, iniciando con la Comisión de Puntos Constitucionales. Quienes estén por la afirmativa, se sirva a manifestarlo, por favor, levantando su mano. Abstenciones, negativas, solamente afirmativas. Unanimidad por la Comisión de Puntos Constitucionales. Continúo con la Comisión de Energía en los mismos términos. Quienes estén por la afirmativa, exprésense levantando la mano, por favor. Negativas. Energía. Abstenciones. Unanimidad también por la afirmativa. Finalizo con la Comisión de Estudios Legislativos. Quienes estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo, levantando su mano. Por la negativa. Abstenciones. Igualmente, mayoría. Unanimidad por la afirmativa. Unanimidad por la afirmativa en las tres comisiones, presidente. Gracias, senador secretario. Se aprueba entonces el orden del día. Senadoras y senadores, damos paso al punto número cuatro, relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que nos ocupa. Pero antes de ello, les comunico que las juntas directivas de cada una de las comisiones aquí reunidas, el pasado sábado de octubre, aprobaron el acuerdo que establece las reglas para el debate y discusión del dictamen a la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas, mismo que desde esa fecha está disponible para su consulta en la Gaceta Parlamentaria y además se les entregó como documento anexo a la convocatoria de esta reunión. No obstante, dado que posiblemente este sea una reunión algo larga por la materia del dictamen, le pido a la secretaria que dé lectura al mismo, únicamente en los puntos resolutivos. Adelante, señor secretario. Secretaria. Con gusto, presidente. Procedo a dar lectura. Acuerdo. Primero, el objeto del presente acuerdo es establecer el formato especial para la discusión y votación del dictamen de la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27, y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas. Segundo, una vez que la Comisión Coordinadora elabora elabora el proyecto de dictamen de conformidad con lo establecido en el artículo 186, numeral 2 del reglamento del Senado, se circulará entre las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras, con al menos 24 horas de anticipación a la reunión en que deba discutirse y votarse, en el entendido que la reunión extraordinaria se celebrará el próximo lunes 14 de octubre de 2024 a las 14 horas. Tercero, la reunión de comisiones unidas en las que se pondrá discusión y votación el dictamen referido, será de carácter extraordinaria, misma que se llevará a cabo en la fecha y horario que establezca la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, previo acuerdo económico con las presidencias de las comisiones de energía y estudios legislativos. Para tal efecto, se tomarán las previsiones necesarias para garantizar la comunicación oportuna a cada uno de sus integrantes y su publicación en la caseta parlamentaria. Cuarto, la presidencia, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Puntos Constitucionales, una vez iniciada la reunión de las comisiones unidas y hasta el momento en que la presidencia declare concluida la discusión del dictamen de ser el caso, deberá recibir las reservas al texto normativo y régimen transitorio, así como los votos particulares que las senadoras y senadores integrantes de las dictaminadoras presenten. En ambos supuestos deberán presentarse por escrito, conforme a la práctica parlamentaria general. Lo anterior, sin perjuicio de las reservas que puedan ser presentadas en la oportunidad legal ante el Pleno. En el caso de los votos particulares, se insta a las senadoras y senadores a que cumplan con los elementos del artículo 208 del Reglamento del Senado de la República. Las reservas o los votos particulares a que se refiere el punto anterior no se discutirán ni votarán durante la discusión en la reunión extraordinaria de las comisiones unidas. Sin embargo, una vez que esta finalice, se remitirán acompañados del dictamen a la mesa directiva para que surtan sus efectos ante el Pleno del Senado de la República. Lo previsto en el párrafo anterior no impedirá que, previo a tomar la votación correspondiente en la reunión de las comisiones unidas, se informe a sus integrantes una reseña de los documentos recibidos. Sexto, dado lo previsto en el punto anterior en la reunión de comisiones unidas, la discusión y votación del dictamen se llevará a cabo en un solo acto, en lo general y en lo particular. Séptimo, para efecto de cumplir con el objeto del presente acuerdo, la discusión y votación del dictamen de referencia se realizará bajo el siguiente procedimiento. Uno, leído el proyecto de dictamen o dispensada su lectura, las presidencias de cada una de las comisiones realizará su presentación, cada una dispondrá de cinco minutos para ello. Dos, cada grupo parlamentario para fijar posicionamiento en voz de las senadoras y senadores presentes, tendrá una participación por cada comisión a la que pertenezcan hasta por seis minutos en el siguiente orden. A, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. B, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. C, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. D, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. E, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Y F, Grupo Parlamentario de Morena. En esta etapa, la Asamblea evitará interrumpir al orador u oradora que se encuentre en el uso de la voz. Tampoco se permitirá la formulación de preguntas ni mociones. Tres, concluidos los posicionamientos de los grupos parlamentarios, se iniciará la discusión del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto, misma que se desarrollará en términos de la regla que corresponda. A, Ordinaria o B, Especial. A, Regla Ordinaria. Habrá como mínimo dos rondas de participaciones mismas que se llevarán a cabo con intervenciones de hasta cinco minutos cada una. En cada ronda participarán seis senadoras y o senadores en contra y seis senadoras y o senadores en pro. B, Regla Especial. Habrá una sola ronda de participantes para fijar postura a favor del dictamen, ya sea de forma total o parcial. En esta ronda se dará el uso de la voz hasta tres integrantes por comisión dictaminadora, quienes intervendrán hasta por cinco minutos. Para definir la regla que se seguirá en el debate del dictamen, una vez concluidos los posicionamientos por grupo parlamentario a que se refiere el numeral dos de este apartado, la Presidencia inmediatamente consultará si existen posturas en contra del dictamen. Si las hubiera, aplicará automáticamente la regla ordinaria. Caso contrario, la especial. En la inteligencia, que este tipo de reglas surtirá sus efectos únicamente en la discusión del dictamen que se trata y no podrá contravenir en ningún caso el contenido del reglamento del Senado de la República. Cuatro. Las mociones, así como las intervenciones por alusiones personales y rectificación de hechos, se desahogarán en términos de lo previsto por el reglamento del Senado de la República. En este tipo de participaciones, sin perjuicio de lo previsto por dicho ordenamiento, las senadoras y senadores dispondrán del tiempo que la Presidencia le otorgue conforme a su criterio para procurar la fluidez del debate y orden de la reunión. Cinco. Agotadas las rondas de participaciones de la discusión del dictamen, la Presidencia consultará si el asunto está suficientemente discutido. Si la respuesta es negativa, se abrirá una nueva ronda de intervenciones en los términos de la regla que se haya adoptado y así sucesivamente. Si la respuesta es afirmativa, se informará a las y los integrantes de las Comisiones Unidas. En el momento en que se encuentre suficientemente discutido el dictamen, se procederá a dar cuenta de las reservas y votos particulares presentados. Posteriormente, se llevará a cabo la votación en lo general y en lo particular del dictamen en un solo acto. Seis. Concluida la votación, se informará el resultado a las y los integrantes de las Comisiones Unidas. Octavo. Una vez que el dictamen sea aprobado en los términos que resulten, la Presidencia lo remitirá a la Mesa Directiva para los efectos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República. Noveno. Lo no previsto en este acuerdo será resuelto por las Juntas Directivas o los integrantes de las Comisiones Unidas según corresponda. Las situaciones que surjan durante el desarrollo de la reunión de las Comisiones Unidas serán resueltas por sus integrantes, pero si aquella no ha iniciado, lo harán las Juntas Directivas. Presidente, he dado lectura a este largo documento. Es cuanto. Era necesario, senadora secretaria, porque ya nosotros en puntos constitucionales y en estudios legislativos ya hemos trabajado en varias otras reformas, pero por primera vez lo estamos haciendo con la Comisión de Energía y preferimos que escucharan el acuerdo para poder tener un mejor marco de referencia y tengamos fluidez en nuestras discusiones. Muchísimas gracias. Habiendo hecho de conocimiento general a los integrantes de estas Comisiones Unidas, las reglas a las cuales nos conduciremos, esta Presidencia hace de su conocimiento que el dictamen a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas que ha sido ya distribuido a todos ustedes de forma oportuna en términos del reglamento del Senado de la República. Por ello, propongo dispensar su lectura, la lectura del dictamen y pasar directamente a la presentación y discusión del mismo. Le solicito a la Secretaría consultar en votación económica si es de dispensarse su lectura. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a las y los senadores mediante votación económica si se dispensa la lectura del dictamen de referencia, iniciando por la Comisión de Puntos Constitucionales. Quienes estén por la afirmativa, a favor de expresarse levantando su mano. ¿Negativas? ¿Abstenciones? ¿Unanimidad por la afirmativa en la Comisión de Puntos? Continúo con la Comisión de Energía. Quienes estén por la afirmativa, de la misma manera, expresarlo levantando su mano. ¿Negativas? ¿Abstenciones? ¿Unanimidad también por la afirmativa en la Comisión de Energía? Finalizo con la Comisión de Estudios Legislativos. Quienes estén por la afirmativa, exprésenlo por favor levantando su mano. Se toma la debida nota. Por la negativa, abstenciones, unanimidad de las tres comisiones por la dispensa de la lectura, señor presidente. Gracias, señor secretario. Entonces, se dispensa la lectura del dictamen y damos paso a su presentación. Un servidor, la presidenta de la Comisión de Energía y el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, en uso de la facultad de la fracción primera, numeral 2 del artículo 149 de nuestro reglamento, haremos uso de la palabra hasta por cinco minutos cada presidencia. Comenzaremos con puntos constitucionales, continuaríamos con energía y finalizaríamos con estudios legislativos. Tomo la palabra, si me lo permiten. Senadoras y senadores, nos encontramos hoy ante una discusión que trasciende las fronteras del debate legislativo. Lo que está en juego es el futuro de nuestra soberanía energética. Esta reforma constitucional tiene absoluto sentido histórico, reivindica el patrimonio del pueblo de México, los recursos naturales energéticos para beneficio del propio pueblo. La reforma de 2013, impulsada por Peña Nieto, establece un sistema cuyo único objetivo era apropiarse los recursos e infraestructuras públicas para convertirlos en fuente de riqueza de capitales privados. Esta reforma es la respuesta del pueblo de México a los saqueadores. El 2 de junio quedó demostrado por clamor nacional que los recursos naturales son para el pueblo. Esto se llama democracia energética. Se termina el proceso que buscaba acabar con Pemex y CFE. El humanismo mexicano busca, por lo contrario, unir lo fragmentado. No es posible que subsistan la división corporativa en Pemex y CFE. Eso solamente, esa fragmentación nos llevó a tener ventajas, desventajas competitivas. Esa división de las empresas públicas principales en términos energéticos llevó a un verdadero caos, no sólo administrativo, sino en términos de lo que es la generación eléctrica y la producción de hidrocarburos. ¿Por qué las llamamos empresas estratégicas? La respuesta es muy simple. El nuevo estado de bienestar no busca el lucro, no busca la ganancia, la utilidad. No intenta aprovecharse del mercado. Su objetivo es distribuir con igualdad la riqueza natural y el patrimonio nacional. Esta reforma, como ya lo hemos señalado, beneficia a todas y a todos los mexicanos. Lo anterior no colapsa, no rompe con la intervención de lo privado. Los particulares pueden contribuir en la consolidación de los objetivos de lo público. En la generación de energía eléctrica, por ejemplo, tendrá hasta el 46 por ciento del mercado, si así lo desea. No estamos cerrando la puerta a la industria energética de lo que corresponde al sector privado. También es falso que se esté generando un monopolio. Los servicios públicos que prestarán las empresas del Estado al no tener fines de lucro no pueden ser considerados de ninguna manera ese monopolio. No quisiera dejar de resaltar una parte muy noble de la reforma constitucional. Encomento. al considerar a la electricidad como un derecho humano. Así se aprecia en la iniciativa presidencial que envió el 5 de febrero de este año el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué implica que sea considerado como derecho humano? que no se puede depender de la capacidad económica de estratos sociales, de empresas preponderantes o de regiones privilegiadas. El Estado mexicano tiene que garantizar el acceso universal a todo el pueblo de México. De no hacerlo sería el peor atentado en contra de la justicia social. Esto permitirá esta reforma reforzar, consolidar la participación del Estado mexicano por las energías renovables. El pueblo de México y su gobierno tiene un compromiso internacional con las energías limpias que va a ser cumplido. Tenemos entonces, senadoras y senadores, la oportunidad de corregir errores del pasado y construir un futuro de justicia energética, de soberanía sobre nuestros recursos y de bienestar para todos los mexicanos. Por eso, les invito a votar a favor de este dictamen que representa un paso firme hacia la soberanía energética y la justicia social que tanto requiere nuestro país y en la que ha coincidido a plenitud la actual presidenta de la república la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Muchas gracias por su atención. Ahora cedo el uso de la voz a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez a nombre de la Comisión de Energía. Muchas gracias, presidente. El asunto que nos reúne el día de hoy es justamente reformar la constitución para continuar con este rescate de la soberanía energética en México. Se está planteando la reforma al párrafo quinto del artículo veinticinco constitucional, al párrafo sexto y séptimo del artículo veintisiete constitucional y al párrafo cuarto del artículo veintiocho constitucional. Estas propuestas que estamos haciendo el día de hoy tienen que ver directamente con un asunto fundamental, transformar este concepto de empresa productiva del Estado a empresa pública, es decir, sus objetivos tienen un carácter social, no tienen un objetivo de carácter empresarial, de generar valor y buenas prácticas, sino que lo que se requiere es realmente que sirvan para beneficio de la sociedad, tomando en consideración que son áreas de carácter estratégico, tanto lo relacionado con Pemex como con la Comisión Federal de Electricidad, así como lo relativo con el litio y desde luego con un asunto básico para todos y todas los mexicanos, lo que tiene que ver con el uso de internet y no con una lógica de carácter comercial de tener ahora sí esta cobertura a partir de la demanda donde está concentrada la población de mayores recursos y dejar abandonada a la población donde no existe el suficiente número de pobladores y además se encuentran en una situación económica que no es privilegiada. Por tal motivo, estas reformas son unas reformas que contemplan este concepto del humanismo que ha planteado Andrés Manuel López Obrador y la presidenta actual Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso, en el caso del artículo 25, se propone eliminar este concepto de empresa productiva del Estado que es como está actualmente e incorporar este término fundamental el carácter público que deben de tener empresas públicas del Estado. Por lo que hace al artículo 25, se establece que estas leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las actividades de la industria eléctrica y en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado y que dichas leyes deberán garantizar como principio lo que ya hemos señalado la justicia social. De igual manera, lo relativo a la atención a todos los estratos sociales de acceso a todo el pueblo de México. Es considerar que efectivamente la energía es un derecho humano, la energía eléctrica y que no podemos vivir sin luz. En el artículo 28, se añade algo fundamental y es rescatar lo que es este concepto de la planeación que viene en el artículo 28 con la rectoría del Estado, es decir, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro como se hacía en otras administraciones neoliberales. Por lo tanto, es responsable del sistema eléctrico nacional quien el Estado y de su control el Estado. Asimismo, en este artículo se establece que el servicio público de Internet, como ya lo habíamos señalado, se convierte también en una cuestión estratégica cuyo objetivo es evitar que una parte importante de la población por razones económicas carezca de este fundamental servicio. Por lo tanto, se sigue trabajando por lograr esta soberanía energética y tomar en consideración que son áreas estratégicas, es decir, fundamental para esta visión que se tiene del pueblo, para esta visión que se tiene del Estado. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el senador Enrique Insunza Cázares. Senadoras y senadores, proseguimos en la andadura de revertir las reformas del periodo neoliberal y de afianzar en nuestro país el Estado constitucional de bienestar. El presente proyecto de decreto incorpora modificaciones fundamentales para asegurar la soberanía energética de México, consolidando el control estatal sobre sectores estratégicos como el litio, la electricidad y el servicio de Internet. las modificaciones más importantes son la transformación de empresas energéticas estatales sustituyendo el concepto de empresa productiva del Estado por empresa pública del Estado. Es un cambio de paradigma. Asegurando que el objetivo principal de estas entidades sea el bienestar social y la seguridad energética, no el lucro. Hay que recordar que el sistema eléctrico nacional opera todavía hasta ahora bajo un modelo neoliberal que prioriza el crecimiento económico y favorece la participación de empresas privadas en la industria eléctrica. Esta situación compromete la confiabilidad, seguridad y calidad del suministro de electricidad. Antes de 2013 la Comisión Federal de Electricidad generaba el 63% de la electricidad, mientras que las empresas privadas representaban el 37%. Sin embargo, bajo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, esta tendencia se invirtió, alcanzando en 2021 un 62% de generación para el sector privado y sólo un 38% para la CFE. Este cambio ha colocado a la Comisión Federal de Electricidad en una posición desventajosa, resultando en pérdidas significativas y sobre todo distanciándola de su misión de proporcionar electricidad como un derecho. En el ámbito de las telecomunicaciones e internet, el mercado mexicano está dominado por empresas privadas que priorizan las ganancias, por eso decía yo que estamos revirtiendo las reformas del periodo neoliberal, descuidando a poblaciones en áreas remotas y marginadas como ya se dijo por la senadora Laura Itzel. Las entidades con mayor porcentaje de población sin acceso a internet son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Yo creo que eso lo dice todo. Dicho lo anterior, este proyecto señala que el Estado dirigirá la transición hacia energías limpias, reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero y estableciendo políticas tecnológicas e industriales para garantizar un uso sustentable de los recursos energéticos del país. Respecto a la exclusividad estatal en la explotación de litio, se menciona que no se otorgarán concesiones a particulares para la explotación de este metal, consolidando este recurso estratégico bajo el control del Estado, lo que garantiza que sea utilizado para el desarrollo nacional y la transición energética. en lo que toca la participación de particulares en la industria eléctrica, estos, los particulares, podrán participar, por supuesto, en actividades de la industria, pero sin prevalecer sobre la empresa pública del Estado, garantizando accesibilidad y continuidad en el servicio eléctrico a la población sin fines lucrativos. Finalmente, en cuanto a monopolios del Estado, se indica que no constituirán este ente, o sea, monopolios, las funciones exclusivas del Estado en áreas estratégicas como el litio, el internet y el control del sistema eléctrico, asegurando la seguridad y autosuficiencia energética de la nación. Ese es el fin prioritario. Concluyo mi participación destacando que los gobiernos de cuarta transformación, la anterior que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador y el actual que encabeza la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Clara Chamban, priorizan la planeación y el control del sistema eléctrico nacional para garantizar acceso y tarifas justas. En el norte sabemos mucho de eso, de electricidad a las familias mexicanas. La administración saliente ha aumentado la participación de la CFE en la generación eléctrica al 54% en 2024. Además, el gobierno promueve el acceso universal a internet incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Para ello, se creó CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que ofrece servicios sin fines de lucro para asegurar el acceso a tecnologías de información y comunicación. Reitero que estas modificaciones buscan garantizar que la energía y los recursos estratégicos se gestionen en favor de las y los mexicanos, promoviendo un desarrollo equitativo, sustentable y accesible para todos. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Insunza. Habiéndose expuesto el contenido del dictamen, daremos voz a las senadoras y senadores de las comisiones dictaminadoras para fijar sus posicionamientos hasta por un tiempo máximo de seis minutos de conformidad al acuerdo que adoptamos previo registro de los grupos parlamentarios. Es preciso reiterarles que en esta etapa la Asamblea evitará interrumpir al orador que se encuentre en uso de la voz, tampoco se permitirá la formulación de preguntas ni mociones. Le pido a la Secretaría que dé cuenta al registro de oradores que fijarán postura a nombre de sus respectivos grupos parlamentarios. Con gusto, presidente. Informo que en lo que respecta a la Comisión de Puntos Constitucionales por Movimiento Ciudadano participa el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, por el Partido del Trabajo el senador Alejandro González Yañez, por el Partido Verde Ecologista de México el senador Luis Alfonso Silva Romo, por el Partido Revolucionario Institucional la senadora Claudia Edith Anaya Mota, por el Partido Acción Nacional el senador Ricardo Anaya Cortés, por Morena la senadora Beatriz Mojica Morgan. Con relación al posicionamiento por el grupo parlamentario por grupo parlamentario de la Comisión de Energía por Movimiento Ciudadano el senador Clemente Castañeda, por el Partido del Trabajo la senadora J. Colpolensky, por el Partido Verde Ecologista el senador Waldo Fernández, por el Partido Revolucionario Institucional el senador Miguel Ángel Riquelme Solís, por el Partido Acción Nacional el senador Agustín Dorantes Lambarri, por Morena la senadora Claudia Guadalupe Guadiana Mandujano Cecilia, ¿qué dije? Claudia. Perdón, Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano y el posicionamiento por grupo parlamentario de la Comisión de Estudios Legislativos por Movimiento Ciudadano la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, por el Partido del Trabajo la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, por el Partido Verde Ecologista el senador Waldo Fernández González, por el Partido Revolucionario Institucional la senadora Carolina Villano Austria, por el Partido Acción Nacional el senador Ricardo Anaya Cortés, por Morena la senadora Blanca Judit Díaz Delgado. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora secretaria. Habiendo dado a conocer entonces el orden y el registro de los participantes, damos inicio con la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano hasta por seis minutos. Gracias, presidente. El objetivo de esta reforma es claro, es consolidar a Pemex y a CFE como actores dominantes en el mercado energético, pero debilitando la competencia y otorgándoles apoyo financiero ilimitado del Estado, sin considerar los efectos que esto ha tenido en la economía y en la calidad de los servicios que se ofrecen a la población, porque no es nada novedosa la argumentación. En su exposición de motivos, la reforma se pretende justificar con la ya desgastada retórica de que es para que el Estado mexicano tenga la soberanía de la producción energética del país, que esto ayudará a disminuir costos, que esto va a ayudar a eficientar el uso energético y a poder mejorarlo junto con la infraestructura. Y sin embargo, al brindarle estas atribuciones a empresas del Estado, una que en estos momentos tiene una calificación crediticia negativa y es un barril sin fondo para el gobierno, el gobierno federal le tiene que aportar aproximadamente 629 millones de pesos al día para mantener la flote, y la otra empresa que por falta de infraestructura cuando hay temporada de calor extremo en México tiene que optar por hacer recortes de energía prácticamente todas las entidades federativas. Lo único que vamos a provocar es que continúen viéndose limitadas y sobre todo superadas en su operación. Se utilizan figuras retóricas como soberanía energética para engalanar y empaquetar este desaseo de reforma cuando el concepto del que deberíamos de estar hablando es del de abastecimiento energético sostenible para el ciudadano. No podemos ni debemos negarlo, eso sí, CFE y Pemex han sido históricamente fundamentales, para el desarrollo de este país y con justa razón porque esa es precisamente parte toral de su propósito pero no al revés. No por querer rescatar y desarrollar únicamente a estas empresas se justifica comprometer el sano desarrollo del país, no es fortaleciendo su estatus preponderante como se beneficiarán las necesidades energéticas ni de la población ni de la nación. Porque en lugar de garantizar una mejor distribución de nuestros recursos lo que estamos haciendo es condenar a México a depender de un modelo energético que ha estado en crisis ya desde hace mucho tiempo. Esta no es la mejor estrategia para enfrentarnos a los retos actuales porque estamos sacándole la vuelta al problema verdadero que es la urgente necesidad de generación sostenible de energía. Lo que estamos haciendo aquí es como hacerle un hoyo de más a un cinturón viejo que ya no nos queda. Es una solución que funciona durante un tiempo pero el problema va a seguir ahí. Esta reforma nos regresa hacia un modelo económico obsoleto que ya ha demostrado muchas veces sus limitaciones y sus fallos en prejuicio de la economía familiar comunitaria y nacional. Es historia sabida y conocida que bajo la gestión de monopolios los costos de todos los servicios tienden a aumentar mientras que la calidad disminuye. Al debilitar la competencia lo que se está haciendo es obligar a los mexicanos a pagar productos y servicios cada vez más caros a pesar de que podríamos acceder a opciones más baratas si se permitiera una verdadera y sana competencia en el mercado. La competencia engendra calidad. Necesitamos que la competencia que la innovación que el impulso hacia energías limpias y sostenibles sean los motores de desarrollo y en un momento en que la comunidad internacional ha señalado la urgente necesidad de avanzar hacia una transición energética México pareciera estar dando marcha atrás. México se ha comprometido a reducir sus emisiones de carbono y adoptar energías limpias como una parte esencial de su matriz energética pero esta reforma va exactamente en sentido opuesto pues al fortalecer a Pemex y CFE sin condiciones estamos perpetuando el uso de energías fósiles contribuyendo a la emisión de contaminantes alejándonos de nuestras metas de nuestros compromisos de nuestras responsabilidades internacionales en materia ambiental. además la reintroducción de restricciones para las empresas privadas en el sector energético que se plantean nos ponen en conflicto directo con el clausulado del T-MEC y nuestra obligación a no restringir nuevamente sectores que antes habían aperturado a la inversión internacional lo que nos va a llevar a enfrentar disputas con nuestros socios más importantes lo cual va a tener repercusiones negativas enormes para nuestra economía y ni se diga de nuestra relación con Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía entre el 2021 y el 2022 la generación de energías limpias en nuestro país se redujeron en 1.8% mientras la economía había como la economía en aumento y la economía se ha conseguido la economía cuando se asciende de una transición y sostenibilidad está muy para y faltando nuestros compromisos ambientales como nación y lo que es peor estaríamos fallando como generación y no podemos permitir que México retroceda en su desarrollo energético ni mucho menos que se comprometa el acceso de las y los ciudadanos a servicios cada vez más responsables eficientes inclusivos y sobre todo sostenibles desde Movimiento Ciudadano nos manifestamos en contra de este dictamen y exhorto a mis compañeras y compañeros a hacer lo propio por el bien de la gente y el futuro de México gracias presidente muchas gracias senador Colosio tiene el uso de la voz el senador Alejandro González Yañez a nombre del partido del trabajo con su venia senador presidente hay una frase conocida por ustedes que le atribuyen a un asesor del presidente Bill Clinton es la economía estúpida pasa que un extraordinario presidente mexicano estudiando un ensayo de don Daniel Cosío Villegas que se llama la crisis de México encontró que en esa investigación don Daniel evaluando a la revolución mexicana descubrió que el problema central de México era la corrupción es la corrupción estúpida nos enfrentamos a un dilema mayúsculo de extraordinaria relevancia para nosotros para la cuarta transformación de la república la construcción en la que estamos empeñados es en organizar un estado humanista de bienestar porque la naturaleza de este estado lo que busca es el bien común el bienestar social no busca la ganancia ni el lucro esa no es su esencia mientras que para el mercado capitalista si tiene como prioridad el lucro y la ganancia fue Adam Smith en su obra la riqueza de las naciones quien identifica un pionero ejemplo sobre este fenómeno dice Adam Smith tú crees que el carnicero te vende la carne para saciar tu hambre no lo hace por interés tú crees que el cervecero te vende la cerveza para saciar tu sed no lo hace por interés aquí se están enfrentando dos paradigmas y lo voy a decir con todas sus letras el nuestro que es la mano visible del Estado contra el neoliberalismo que según ellos es la mano invisible del Estado aquí está llegando el nuevo Estado mexicano a poner orden impartiendo justicia a través de la honestidad y la producción por eso este esmero de que las empresas tanto Comisión Federal de Electricidad como Petróleos Mexicanos se sigan desarrollando como empresas que garanticen la energía en este país ustedes saben bien que es la infraestructura la base de la estructura económica la estructura económica la base para el desarrollo y queremos este desarrollo precisamente para construir justicia en los hogares a mí me llama la atención cómo se habla de sustentabilidad pero nunca se habla del precio del costo de la energía pues les recordamos con nosotros no ha habido ni habrá gasolinazos que era lo que destruía la economía popular para nosotros el pueblo es primero para nosotros los pobres son primero es por ello que ahora les podemos decir con absoluta convicción de que México se está constituyendo como una potencia en la economía pero no en cualquier economía es la economía moral el epicentro del humanismo mexicano tengan la certeza que poco a poco el mundo va a ir asimilando este paradigma que se está construyendo en México porque tenemos una economía saludable y están echadas a andar las bases de nuestro desarrollo gracias Andrés Manuel López Obrador y ahora bajo la conducción de la doctora Claudia Chema Pardo es por ello que nuestro voto es a favor con convencimiento seguridad y certeza muchas gracias gracias senador González Yañez tiene el uso de la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo a nombre del partido verde ecologista de México muchas gracias presidentes de las comisiones de puntos constitucionales de energía y de estudios legislativos compañeras y compañeros senadores sin duda hoy nos trae a esta sesión de comisiones unidas uno de los temas fundamentales en la cuarta transformación estamos hablando de la soberanía energética durante el asiago periodo neoliberal y tengo que ser enfático porque no es mención de únicamente un discurso en efecto muchos de los males que tenemos hoy en nuestro país y en el mundo son desgraciadamente por el neoliberalismo cuando Margaret Thatcher y Ronald Reagan se decidieron a imponer este modelo de concentración de riqueza en manos de unos cuantos hicieron daños incontables a toda la humanidad como parte de estos daños que sufrió nuestro país en el año 2013 los dirigentes de los partidos PRI, PAN, PRD se pusieron de acuerdo para hacer lo que en verdad fue el pacto contra México este pacto en el que se terminó de vender la soberanía nacional y con este falso discurso de el mercado como el gran solucionador de todos los males se permitió la entrada a la empresa privada es decir como lo decía el compañero Yáñez al interés personal en áreas y materias estratégicas y fundamentales para la seguridad nacional y para la soberanía energética y me estoy refiriendo a las empresas públicas que a partir de ese momento empezaron a tener esta falsa denominación de empresas productivas del Estado cuando una empresa no es pública y es una empresa productiva del Estado el germen de la utilidad económica desplaza a el derecho que tienen las mexicanas y los mexicanos a la energía eléctrica a los combustibles en general a todos los bienes que debe dar el Estado esta reforma que hoy estamos discutiendo aquí compañeras y compañeros ya lo decía es parte de una reflexión de toda una vida de todo un movimiento que encabezó en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy le toca a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo continuar yo no puedo estar más de acuerdo con el senador Colosio en efecto esta reforma va encaminada a la prevalencia de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad de eso se trata la reforma de que no sean empresas productivas del Estado sino que sean empresas públicas para que velen por los derechos y por la soberanía energética que tenemos las mexicanas y los mexicanos me da mucho gusto que estemos de acuerdo en ello hay una gran diferencia entre la empresa pública y la empresa productiva del Estado porque esta únicamente ve la utilidad y la pública ve el interés nacional esta reforma esta minuta que les pido que aprobemos en efecto busca la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad ante el Centro Nacional de Control de Energía y lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a las y los inversionistas que no se preocupen ellos podrán continuar produciendo hasta el 46% del abasto nacional mientras Comisión Federal de Electricidad produzca el 54% restante esto porque tenemos que empezar a hablar del sistema nacional eléctrico este sistema que tiene que ser el gran regulador y el que se asegure que a pesar de que haga mucho frío como hace dos años lo fue en Texas que se suspendió el sistema eléctrico en Texas y desde luego mucho menos quisieron vender a México que se asegure que todas y todos los mexicanos contemos con este derecho humano que es el derecho a la electricidad amigas y amigos también esta reforma no solamente toma en cuenta el sistema eléctrico nacional sino que también deja muy claro que en materia de litio no habrá concesiones ¿qué tendrá que ver en esta discusión que estamos teniendo hoy una tesis de licenciatura que se denominó estudio termodinámico de una estufa de leña para una comunidad rural en México una comunidad en Michoacán ¿qué tendrá que ver? es la tesis de licenciatura que hizo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo una mujer que conoce profundamente la realidad rural de México y que lo dijo en su discurso inaugural en el Zócalo ante millones de mexicanas y de mexicanos una mujer que ve el futuro de México en la electromovilidad que ve el futuro de México basado en la tecnología en el software en los drones y anunció inclusive el desarrollo de un vehículo generado y producido en México a través y a partir del litio o línea o línea que será estoy seguro muy pronto uno de los productos emblemáticos de nuestro país y que nos dejará muy claro compañeras y compañeros senadores que esta decisión que vamos a tomar hoy de aprobar este cambio constitucional lo estamos haciendo por el bien de la nación es cuanto presidente gracias senador silva tiene el uso de la palabra la senadora claudia anaya a nombre claudia edith anaya mota a nombre del partido revolucionario institucional muchas gracias presidente voy a tratar de irme muy rápido porque son muchos temas primero que nada creo que deberíamos de tener la humildad de reconocer que no somos expertos en todo y que necesitamos una asesoría muy profunda para tomar determinaciones tan complejas como las que hoy se van a tomar porque cada artículo tiene su grado de dificultad y puede tener una relevancia que a lo mejor ni siquiera dimensionamos primero que nada me voy al artículo 25 miren desaparecer el concepto de empresa productiva del estado nos va a dejar al vilo de lo dispuesto en relación con dichas empresas productivas en varios de los artículos transitorios de la reforma constitucional del 2013 también en la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria en la ley general de deuda pública en la ley de petróleos mexicanos en la ley de la comisión federal de electricidad y en diversas disposiciones jurídico administrativas porque no va a haber certeza sobre la regulación en particular por lo que se propondría para las empresas públicas del estado qué significa esto que cuando se hizo la reforma en 2013 sí se hizo un glosario especificando y puntualizando qué significa ser una empresa productiva del estado y hoy día no tenemos un glosario que nos defina que es una empresa pública del estado y esto lo que genera es incertidumbre para el mercado para todo el mercado nacional e internacional y es muy delicado el concepto organismo descentralizado bajo el cual operaba la CFE antes de la reforma del 2013 y bajo el cual operaba Pemex antes de la reforma del 2008 estaba respaldado por una amplia doctrina jurídica de derecho administrativo que trazaba sus orígenes en la tradición jurídica francesa de mediados del siglo XX es decir existía certeza de lo que significaba cada cosa en el glosario antes de la reforma de 2008 y 2013 existió certeza de lo que significaba cada cosa en las reformas porque en los transitorios se especificaba puntualmente lo que significaba y ahora en esta no hay transitorios que especificen y que esto nos puede dejar a votar a la buena fe cosas que probablemente después no tengan la interpretación que todos estamos pensando esto es delicado porque no le estás diciendo al mercado que es específicamente lo que entiendes por cada cosa esto es importante también porque Pemex y CFE cotizan en la bolsa y en varias bolsas internacionales y con las disposiciones actualmente pues tomadas tienen la certeza y los obliga a tener cierto tipo de regulación en el mercado para tener esa cotización entonces ahí ponemos en riesgo en esto yo estoy a favor de fortalecer a la CFE la CFE es actualmente el regulador no pensemos que no lo es es el regulador en este momento así está la ley en ningún lado en los artículos dice que la electricidad pasa a ser un derecho humano dice que es un servicio público eso sí dice en los artículos dice evitando el lucro no dice que es una empresa sin lucro quitan el tema de la transición energética ¿por qué lo quitan en el 27? ¿por qué decimos que ya no vamos a caminar en la transición energética? porque sería una antinomia en el propio 27 constitucional ¿por qué sería una antinomia? pues porque actualmente como dice la ley que tendría que entrar la generación de energía primero tendrían que entrar las eólicas luego tendrían que entrar las eólicas por subasta luego los ciclos combinados luego la solar luego las hidroeléctricas luego las eólicas privadas luego el ciclo combinado y luego la termoeléctrica convencional voy a poner un ejemplo de cómo funciona actualmente para que nos entendamos mejor miren actualmente un particular puede producir la energía y venderla ejemplo más particular el ESME el ESME después de que se le desapareció Peña Nieto les da la hidroeléctrica de Necaxa ellos actualmente producen electricidad y la venden al metro de la Ciudad de México ¿dónde está el problema de la CFE y cómo pudiéramos resolverlo? el problema de la CFE es que dice los particulares no me están pagando el porteo y la intermitencia cóbrales el porteo y la intermitencia cóbraselos pero qué pasa con la reforma que vamos a hacer ahora el ESME entra al final primero entra todo lo público todo lo que tiene CFE sea limpio sea sucio sea caro sea barato como sea y después entran los particulares decían hace poquito hablemos de costo muy bien hablamos de costo según Energy Capital el combustóleo producir un megavaltio hora de energía de combustóleo cuesta 138 dólares que son alrededor de 2.700 pesos y según esta misma fuente con las tecnologías renovables producir un megavaltio hora de energía con tecnologías cuesta 67 dólares 1.320 pesos entonces para que se den una idea es prácticamente el doble entonces acá no va a haber de otra más que aumentar sus subsidios o aumentarle los costos a los consumidores pues no hay otra entonces en ese sentido es muy importante que analicemos con base a esto miren aquí hay una matriz una matriz de indicadores en donde se habla de cuánto cuesta cada tipo de energía cuánto se produce cuánto necesitamos y cuánto contamina cada tipo de energía las decisiones que hoy tomamos tienen que estar sustentadas en este tipo de matrices y de indicadores porque si no le vamos a generar un problema al mercado en mayo cuando es la mayor necesidad de energía se prende todo lo público y lo privado y aún así no nos da necesitamos más más producción de energía más generación pero lo que estamos haciendo con esta decisión es decir a los particulares miren ustedes ya no vengan a invertir porque no los vamos a dejar entrar a la producción quién va a querer venir a invertir así y el estado mexicano necesitaría cinco mil cinco mil millones de dólares anuales para seguir creciendo hacer su propia red miren ya se me acabó el tiempo es muy complicado así sólo alcancé a abordar dos artículos espero al final poder tiempo de abarcar el último que también es muy importante y tiene que ver con disposiciones del temec y con la estructura que están modificando en el último artículo pero yo quisiera poderles hacer llegar a sus oficinas esta información para que puedan tomar más con mayor conocimiento lo que están haciendo es cuanto gracias senadora tiene ahora el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés a nombre del partido Acción Nacional gracias presidente con el permiso de la presidenta y del presidente yo quisiera dividir mi intervención en cuatro partes lo que la reforma no es lo que sí es la profundidad de nuestras diferencias ideológicas que creo que es saludable reconocerlas y finalmente en lo que ojalá podamos coincidir empiezo por lo que no es porque yo seguí el debate en la cámara de diputados y noté de veras a muchas compañeras y compañeros francamente extraviados de todos los partidos hablando de gas de petróleo de petroquímica cuando esta reforma no toca en lo absoluto esas materias de hecho respecto de Pemex lo único que toca la reforma es como se ha dicho que pasa de ser empresa productiva del estado a empresa pública que para efectos prácticos esto significa que la deuda de Pemex sea deuda soberana para algunos de nosotros eso no es conveniente pero entiendo que para otros hay razones técnicas por las que eso podría ser conveniente pero todo lo demás incluyendo contratos con particulares en materia de hidrocarburos queda intocado ahora que si es la reforma como se ha dicho es una reforma que prohíbe las concesiones en materia de litio que establece que no constituirá monopolio lo que haga el estado en materia de internet y fundamentalmente es una reforma en materia eléctrica ahora que cambia y que no cambia en materia eléctrica todos sabemos que la cadena tiene cuatro pasos paso uno generación de electricidad paso dos la transmisión en alta tensión paso tres la distribución en tensión media y tensión baja y finalmente la venta al consumidor ya estaba prohibida en la constitución en la vigente ya estaban prohibidas las concesiones tanto en transmisión es decir alta tensión como distribución tanto tensión media como tensión baja de tal manera que eso no cambia se queda la constitución como está donde está la diferencia fundamental es en generación el cambio central de esta reforma es establecer un límite a los privados en generación de electricidad ese es el núcleo esa es la nuez de esta reforma y aunque no lo establece en el texto constitucional abre la puerta para lo que ya ha anunciado la presidenta de México que en su caso se discutirá y quedaría establecido en la legislación secundaria que sería por lo menos 54% para el sector público CFE en generación y hasta 46% al sector privado ahora porque nosotros no coincidimos si ese es el corazón si ese es el centro de la reforma establecer un límite a los privados en generación de electricidad nosotros no coincidimos por dos razones la primera razón y hay que decirlo con claridad es una razón de orden ideológico el PAN es un partido que a nivel internacional pertenece a la Internacional Demócrata de Centro todos los partidos que formamos parte digamos de esa corriente ideológica postulamos cuatro principios la eminente dignidad de la persona humana la solidaridad el bien común y en el que me quiero detener el principio de subsidiariedad desde nuestra perspectiva debe haber tanta sociedad como sea posible y sólo tanto gobierno como sea necesario tanta iniciativa privada tanta ciudadanía como sea posible y sólo tanto gobierno como sea necesario esto evidentemente no es compartido por quienes forman parte de la mayoría pero yo espero que podamos tener la madurez de entender que así como de nuestra parte sería un despropósito decir que esta reforma nos va a convertir mañana en Cuba y en Venezuela pues de la misma manera sería un despropósito de la misma manera sería un despropósito que la mayoría dijera es que el principio de subsidiariedad implica que ustedes sólo quieren el lucro para los privados son simplemente posiciones ideológicas distintas que me parece tenemos que aprender a respetar pero la razón central por la que nosotros no podemos acompañar esta iniciativa es de orden práctico nosotros creemos que lo que los ciudadanos quieren y esperan de nosotros son tres cosas energía limpia barata y abundante y me quiero referir a las tres de manera muy breve primero limpia no podemos nosotros coincidir con que la Comisión Federal de Electricidad siga quemando combustóleo para generar electricidad entendemos que a partir de 2020 la CFE tiene un problema que tenemos que resolver es decir hasta 2020 se le podía vender combustóleo a las navieras pero a partir de que se hizo un anexo cuarto a la convención de Marpol de la cual somos parte como Estado mexicano ya no se puede vender combustóleo a las navieras entonces lo que CFE está haciendo es de las refinerías ejemplo Tula vender el combustóleo al ladito a la termoeléctrica y quemar el combustóleo creemos que eso debe parar segundo creemos que debe ser más barata la energía y nos cuesta trabajo coincidir con esta reforma porque los números son claros cuando la iniciativa privada quema gas en plantas de ciclo combinado produce electricidad a la mitad de lo que le cuesta a la CFE cuando quema combustóleo y lo pueden ver en las subastas de largo plazo solar y eólica es decir rayos de sol y viento las subastas salieron cuatro veces más barata la electricidad de lo que le cuesta a CFE generar electricidad con combustóleo y termino perdón que me excedí un poquito presidente el último punto abundante salió la semana pasada una encuesta de la asociación mexicana de parques industriales cuando le preguntan a los industriales de este país cuál es hoy el obstáculo número uno para poder crecer lo cual implica generar empleo para la gente el obstáculo número uno muy por encima del problema de la seguridad es la falta de electricidad de hecho en la encuesta en una escala de uno a diez el problema de la falta de electricidad sale en nueve punto uno por eso hay apagones porque hoy no tenemos electricidad suficiente y decimos abundante y con esto concluyo prometo en 30 segundos porque tenemos todo para hacer una potencia a nivel mundial fíjense los ingleses traen un proyecto de tres mil ochocientos kilómetros de cable para traer electricidad de marruecos porque hay unos niveles de radiación que no tienen en inglaterra que sí tenemos en méxico entonces nos cuesta trabajo entender que le pongan una camisa de fuerza al sector privado cuando tenemos todo para hacer una potencia energética a nivel mundial y crecer gracias presidente por su tolerancia así es cuanto gracias senadora anaya y el último de los posicionamientos por parte de los grupos parlamentarios es el de la senadora Beatriz Mojica Morga por parte de Morena con su venia presidente primero quiero iniciar mi intervención agradeciendo a los trabajadores de la CFE que hicieron un trabajo extraordinario en Guerrero para restablecer la electricidad con el huracán Otis y hoy con el huracán Yon eso nos habla de la fortaleza técnica que tenemos en esta empresa pública bueno hemos escuchado aquí muchas algunas mentiras algunas reflexiones en torno a posiciones ideológicas lo que es cierto es que en el gobierno de la 4T estamos construyendo un nuevo modelo energético y lo vamos a lograr a pesar de los gravísimos daños que los neoliberales le causaron a la CFE nuestro país ha padecido las consecuencias de una mañada reforma eléctrica en 2013 aprobada por el PRIAN altas tarifas de luz cortes de energía eléctrica proyectos millonarios de empresas privadas que nunca beneficiaron a las familias mexicanas es decir una crisis energética los gobiernos neoliberales provocaron una serie de abusos en detrimento del Estado de la CFE y del pueblo de México y es sabido por todas y todas que su plan era abandonar y desmantelar la CFE beneficiaron a productores independientes de energía mediante contratos de más de 20 años al no preocuparse por competir con otras empresas ya que la CFE les pagaba la totalidad de su producción aunque no hubieran entregado toda la electricidad generada además al término de los contratos de largo plazo la CFE les habrá pagado a los productores independientes de energía hasta cuatro veces el valor de lo que costaron sus plantas que han construido con nuestro dinero y les quiero hablar de un ejemplo que pasa en Guerrero que es una planta hidroeléctrica que hay en la presa del Gallo la hidroeléctrica del Gallo esos terrenos esos predios de esos ejidos en un municipio que se llama Kutzamala que colinda Guerrero con Michoacán en la tierra caliente fueron expropiados a finales de los noventas en el noventa y ocho porque si va a ser una presa ahí para de riego para los campesinos llegaron llegó el año dos mil llegó Fox y estando Calderón en la Secretaría de Energía esa hidroeléctrica se convirtió esa presa en una hidroeléctrica con que fue costeada con recursos públicos totalmente y empezó el inicio se inició el proceso de concesión primero a una empresa que se llamaba Indermex y después ya que Fox siendo presidente de la república pasó a ser de Enel Green y de Iberdrola esa hidroeléctrica construida con dinero público totalmente millones de pesos fueron gastados ahí de la noche a la mañana o sea apareció una presa y después una hidroeléctrica y de la noche a la mañana pasó de lo público a lo privado muchos dicen allá la Vox Populi en Tierra Caliente de Guerrero que es una inversión por ahí que tiene Calderón dicen que genera un millón de dólares diarios y que cuando desapareció esta empresa de la Ciudad de México de energía que dotaba de energía no la CFE el ESME todos esos clientes pasaron a extra hidroeléctrica el Estado de México la Ciudad de México surte su energía de ahí y está obligada a vender toda la energía más bien la CFE obligada a comprar toda la energía a extra hidroeléctrica yo quiero invitarlos a que vayamos a esa hidroeléctrica porque no generó no generó para la población beneficios solo para los que se beneficiaron de ella Iberdrola entre ellos es pura casualidad que sea Calderón uno de los miembros del comité de Iberdrola por ejemplo pero eso del consejo de administración yo les quiero invitar a que vayamos a ver este ejemplo que dejemos el territorio y vayamos a ver lo que significa esta reforma en el territorio lo que significa regresarle al pueblo lo robado más de 71 mil 780 empresas mediante artilugios legales sacaron ventajas de una ley ilegítima y perjudicaron al pueblo por ejemplo Oxxo ha abusado y dejó de pagar 61 millones de pesos afectando con ello a todas y todos los mexicanos esta reforma se trata de poner orden a los saqueos de la industria de la electricidad con la reforma constitucional vamos a lograr primero preservar la seguridad y la autosuficiencia energética y proveer a las familias mexicanas de electricidad al menor costo posible evitando el lucro yo creo que esa parte del lucro si es muy importante porque cuando hablamos de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos vamos a encontrar que los mayores rezagos de electrificación están ahí están ahí porque no son temas de lucro tenemos que verlo como un tema de derechos humanos de seguridad social segundo hay que va a fortalecer las capacidades del estado mexicano de sus empresas públicas para asegurar la estabilidad suficiencia y autonomía energética del país la CFE tendrá prevalecencia en las actividades del sector eléctrico permitiendo la participación del sector privado desde luego tendremos que hacerlo en conjunto tercero proteger el lúteo que es declarado como área estratégica va a ayudar porque este es un mineral clave en la transición energética al proteger el lúteo y declararlo un recurso estratégico coayuvamos a que nuestra presidenta continúe cumpliendo los compromisos de revertir los impactos negativos del cambio climático y cuarto que el servicio de internet que provee el estado sea un área estratégica y este punto es muy importante es muy importante el internet gratuito porque hoy en día el internet es uno de los temas que tiene que ver con las desigualdades cuando hablamos de los estados del sur y de los estados del norte vamos a encontrar que en los pueblos indígenas y afromexicanos tenemos solamente acceso al 60% de internet ¿por qué? porque las empresas privadas pues no les interesa llevar internet a las comunidades les quiero hablar de un pueblo rápidamente afromexicano que se llama Huehuetán y que está a la orilla de la carretera que va de Acapulco a Puerto Escondido es decir una zona turística y es un pueblo afromexicano de dos mil habitantes pero a Telmex no le interesa poner ahí una antena de internet porque es un pueblo afromexicano ¿qué les digo de los pueblos indígenas? entonces el hecho de que le quitemos el tema de lucro a estos servicios es fundamental para el desarrollo de nuestras comunidades de nuestros niños de nuestros jóvenes de nuestras niñas que podamos competir en el mercado de mejor manera así que quede claro y con esto concluyo presidente esta reforma constitucional es en beneficio de todas las familias mexicanas y no solo de unos cuantos es necesario que el pueblo de México conozca cuáles son los motivos y los beneficios de esta reforma y no se crean las mentiras de la oposición esta reforma pretende regresarle al pueblo de México lo robado por eso nuestro voto será a favor muchas gracias gracias senadora Mocica concluidas las participaciones de la comisión de puntos constitucionales acerca de los posicionamientos de las fracciones parlamentarias damos paso entonces a las que corresponden a la comisión de energía tiene el uso de la voz el senador clemente castañeda joe flich de movimiento ciudadano gracias a los la presidenta de las comisiones en primer término me gustaría comentar que me hubiera gustado mucho poder tener esta discusión habiendo dialogado y platicado previamente con los titulares de quienes hoy encabezan el gabinete de las áreas respectivas es decir me hubiera hubiera sido muy provechoso para esta comisión escuchar al encargado de energía de medio ambiente por supuesto de economía para tratar de entender si realmente esta reforma pretendida reforma constitucional refleja la visión del nuevo gobierno debo decir y trataré a lo largo de la discusión de expresar esas opiniones que no me queda del todo claro si hay una coincidencia entre lo que plantea la hoy presidenta de la república y lo que en algún momento planteó el presidente anterior López Obrador en el entendido también de que esta iniciativa pues es parte del conjunto de iniciativas que presentaran el 5 de febrero nosotros estamos inicialmente en contra de esta minuta no porque estemos en contra de que México tenga soberanía energética como lo han referido aquí y como lo expresa la propia iniciativa sino porque estamos plenamente convencidos que no hay manera de tener soberanía energética si no hay energía suficiente limpia y barata y quiero referir mis comentarios sobre todo a lo que tiene que ver con la industria eléctrica para dejar fuera el asunto del litio y del internet nos parece que este es un mal diseño institucional que se pone a consideración sobre todo porque si vamos a hablar de la preponderancia de la comisión federal de electricidad habría que hacer un diagnóstico mínimo inicial de cuál es la condición actual de esto que alguna vez fue una empresa de clase mundial y que hoy a todas luces no lo es es decir esta empresa que dejó de ser eficiente de manera paulatina y que no le podemos echar la culpa lo siento al periodo neoliberal porque el deterioro de la comisión federal de electricidad ha sido dramático justamente en este sexenio 2024 es el año con mayor deficiencia en el suministro eléctrico en lo que va del siglo el incremento de la temperatura en gran parte del territorio mexicano obligó a las y los mexicanos a consumir más electricidad sin que la oferta haya podido cubrir la demanda lo que ha derivado pues en apagones a lo largo y ancho del país estos apagones justamente son un síntoma inequívoco de los múltiples problemas que hoy tiene la comisión federal de electricidad falta de inversión carencia en la generación transmisión y distribución por supuesto y decisiones erróneas que ha tomado el gobierno saliente basta con echar un ojo a lo que ha sucedido con el decremento en la inversión pública si comparamos el sexenio 2013 2018 con sexenios anteriores o incluso con otros momentos de la historia del país pues nos vamos a dar cuenta que hay un descuido tremendo en la materia no se destinaron suficientes recursos a la generación transmisión y distribución de energía y por supuesto que el diseño institucional propuesto no permitirá que nuestra política energética alcance soberanía sobre todo cuando observamos que el régimen ha creado como se ha demostrado aquí un falso debate entre lo público y lo privado nosotros estamos plenamente convencidos de que para construir un estado de bienestar forzosamente se requieren alianzas con el sector privado en áreas donde justamente el estado no tiene capacidad suficiente recordaría lo que dijo hace poco el hoy secretario de economía ha dicho con todas sus letras que no hay suficiente capacidad del estado mexicano para garantizar la totalidad de la demanda energética del país necesitamos por supuesto aunque no les guste una colaboración virtuosa que permita crear energía suficiente limpia barata sin hipotecar la salud de las próximas generaciones perdón como tengo el reloj de espaldas si me podrían decir cuando llegue el tiempo gracias nosotros hemos señalado desde legislaturas pasadas el papel regresivo que se ha jugado en contra del cuidado ambiental contra toda recomendación internacional y nuestras mismas disposiciones nacionales el gobierno de méxico se ha convertido en uno de los mayores responsables de la degradación climática debido a decisiones erróneas yo tenía y muchos teníamos la expectativa de que este gobierno haría un alto en el camino y corregiría el sentido de sus decisiones climáticas por eso llamo muchísimo la atención de lo que ocurrió en la discusión de la cámara de diputados en días anteriores había una parte en la iniciativa original correspondiente al artículo 27 constitucional que decía textualmente el estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero para lo que establecerá las políticas científicas tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales y según me di cuenta corríjanme si estoy mal ese párrafo se eliminó por completo es decir si había algo rescatable de esta iniciativa que justamente redimensionaba las obligaciones y el compromiso del estado mexicano respecto a la transición energética y la mitigación al cambio climático desapareció por completo esperemos que la legislación secundaria rescate observe este asunto porque naturalmente contraviene muchos de los acuerdos internacionales que hoy tiene el estado mexicano en la materia como es el caso del acuerdo de París termino diciendo que la reforma en cuestión simple y sencillamente ignora la crisis climática actual y perjudica e hipoteca la salud de las futuras generaciones nos parece que no hay sustentabilidad sin justicia intergeneracional y el planteamiento que cuando menos en este momento nos están haciendo va a contrapelo de lo que debiera orientar el desarrollo del estado mexicano particularmente en la industria eléctrica muchas gracias gracias senador castañeda tiene el uso de la palabra la senadora jacol polenski gurguiz a nombre de la fracción parlamentaria del partido del trabajo gracias presidente y con el permiso de los dos presidentes me gustaría decir aquí que la política exterior de la cuarta transformación ha fortalecido el prestigio el liderazgo y la relevancia de méxico en el escenario global durante el sexenio del presidente andrés manuel lópez obrador se consolidó y fortaleció la cooperación con estados unidos y canadá con la ratificación del temec en 2019 y el gobierno de la presidenta claudia sheinbaum continuará con la atracción de inversiones sostenibles para el país y en beneficio del pueblo de méxico es importante señalar que la reforma que hoy está en discusión está alineada completa a completamente a los tratados de los que méxico forma parte la reforma no trasgrede libertades fundamentales no pone en riesgo la soberanía nacional y fortalece el desarrollo económico de méxico que mucha falta nos hace quiero hacer énfasis en la viabilidad jurídica esta reforma con relación al temec que se escuche fuerte y que se escuche claro a los empresarios al pueblo de méxico quiero decirles que esta reforma reconoce y respeta los términos establecidos en el temec no se trasgrede la participación de las empresas privadas en el sistema eléctrico nacional por el contrario con esta reforma se generan reglas claras para la inversión privada se concretó se con se contará con una participación ordenada acorde a las necesidades de nuestro país garantizando la seguridad del sistema y su ubicación estratégica esta propuesta realiza un cambio del sector eléctrico en la participación de los privados en la generación de la energía eléctrica en el país promoviendo 54% participación del estado a través de la comisión federal de electricidad y 46% de participación en la iniciativa privada créanme el porcentaje para el sector empresarial sigue siendo muy atractivo 46% bueno ya lo decían muchos empresarios inversionistas para un día de fiesta esta reforma no está peleada con las empresas privadas vengo del sector empresarial y puedo ratificarlo claramente para todos los empresarios del país para que sigan invirtiendo lo que se busca es que las empresas participen dentro de un ambiente competitivo que no ponga en riesgo la seguridad ni la soberanía energética del país tampoco se discrimina a inversionistas extranjeros respecto a los nacionales y por supuesto no existen tratos preferenciales por debajo del agua entre inversionistas de esos que solían que solían hacer tratos de dudosa procedencia lo que impulsará es la creación de un sector eléctrico donde ambos inversionistas extranjeros y nacionales participen en igualdad de condiciones con estricto apego a normas especializadas con esto se está dando cumplimiento al capítulo del tema referente a que las partes firmantes están obligadas a otorgar trato igualitario entre inversionistas se cumple al pie de la letra y así de la mano de Comisión Federal de Electricidad asegurar el acceso a energía eléctrica a todas las empresas y a todas las familias mexicanas reitero no estamos violentando ningún tratado internacional y mucho menos el T-MEC es que buscamos lo que buscamos es contribuir es construir un piso parejo en el cual los inversionistas extranjeros tengan certeza de las reglas bajo las cuales van a poder invertir en el mercado y de verdad tenían otro porcentaje y no por eso garantizamos ni precios ni que la energía eléctrica llegara a donde tenía que llegar la reforma garantiza que el sector eléctrico nunca más vuelva a ser ni víctima ni víctima de saqueos ni del enriquecimiento desmedido de altos funcionarios votar a favor de este dictamen es dar paso un paso más a la construcción de la soberanía energética con estricta observancia de los criterios internacionales es apoyar el humanismo mexicano en el que creemos es que todo el poder llegue al pueblo y por eso puedo decirles que el PT en el PT por supuesto votaremos a favor de esta reforma porque estamos a favor de las empresas de los empleos que generan esas empresas y seguiremos dando siempre la lucha por el pueblo de México es cuanto presidentes muchísimas gracias muchas gracias senadora polensky y tiene ahora su turno por parte del partido verde ecologista de México el senador Waldo Fernández González gracias presidente senadoras y senadores he estado escuchando con atención estas dos visiones que se están digamos hoy confrontando debatiendo al igual que la senadora Jeico la gran amiga desde hace muchos años yo también vengo del sector privado y me parece que la palabra clave de estas reformas es el equilibrio en un mercado de 131 millones de mexicanos tal vez me esté quedando corto el 46% que sea parte del sector privado es un gran mercado incluso en los mercados más avanzados del mundo también decir esta parte de la iniciativa privada es mejor administradora que el estado pues es que son funciones completamente diferentes como empresario el principal obligación que tiene el director de una empresa el chairman el CEO es generar riqueza para sus accionistas una empresa pública tiene una función social bajo esta dinámica pues sería entonces incosteable la seguridad la salud y otros temas entonces creo que la palabra aquí básica es equilibrio a veces también me parece que somos hasta un tanto ingenuos por decirlo así sobre la función que tiene cada uno quiero poner el ejemplo de España en España llegó un momento en que era más caro pagar la luz la energía eléctrica que la hipoteca de tu casa y eso fue derivado a que se entregó todo de manera incluso hasta irresponsable para ellos en mi opinión a la producción de los privados cuyo todos los días su mandato es generar riqueza para sus accionistas que recordar ya casi no nos acordamos existe un conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania y tiene que ver también con la energía cuando se habla de soberanía energética me parece también que no entendemos las relaciones entre los países las relaciones entre los países nosotros como latinos tendimos a romantizarlas somos amigos somos hermanos las relaciones entre los países son de intereses la principal función de la presidenta de México es cuidar los intereses de los mexicanos la principal función de cualquier otro presidente de otro país es cuidar a sus gobernados y entonces en esta dinámica me parece que hoy tenemos una reforma constitucional que cumple con los equilibrios que nos permite a todos primero a los privados ustedes pueden participar en un enorme pastel del 46% sobre una población total de 130 millones de habitantes pero van a participar con todo perdónenme la expresión pero van a participar con el filete con el hueso y con el gordito no solamente en estos focos poblacionales o las áreas metropolitanas donde tenemos poblaciones de 5 o 6 millones de habitantes y ahí si quieres producir y vender solo en energía pero no en otros lugares del país donde entonces si tiene que intervenir la Comisión Federal de Electricidad a cumplir con esta función social el dictamen que se propone hoy a consideración propone la modificación ya lo dijeron algunos de ustedes del artículo 25 27 y 28 de la Constitución Política también escucho con atención cuando hablamos sobre la responsabilidad que tiene México dentro del Concierto de las Naciones de tener una transición energética de generar energías limpias pero también quiero decir senadoras y senadores sin quitarnos la responsabilidad de lo que implica cuidar nuestra casa que si los Estados Unidos China Rusia y la India no hacen nada por disminuir la mancha de carbono que ellos solamente esos cuatro países producen el sesenta y tantos por ciento no va a haber una solución a las condiciones del planeta y que muchos de los organismos internacionales que se quejan de esta reforma casualmente radican en estos cuatro países ahí la gran contradicción ahí donde me parece que perdemos en esta relación con las naciones nuestra paz es fundamental nuestra soberanía no es solamente una reforma en mi opinión y de mi grupo parlamentario pero también de la alianza morena pete verde para el presente implica un rediseño constitucional de un sector clave para el país hoy con esta reforma ponemos al Estado al servicio de la gente y no por el contrario a lo que pudiera ser una ganancia irresponsable en perjuicio de la mayoría de las y los mexicanos desde este poder tenemos la obligación de garantizar que cada mexicano y cada mexicana tenga acceso a electricidad de calidad a precios justos y bajo un modelo que preserve nuestra independencia y nuestro bienestar hoy tenemos una oportunidad inmejorable para dar certeza a nuestra soberanía energética y al desarrollo económico de este país un mercado eficiente de la industria eléctrica requiere una expansión regulada por el Estado con el objetivo de responder a los intereses de todo el sistema eléctrico nacional en beneficio de los propios usuarios de todos nosotros por eso hoy se contemplan estos puntos básicos el primero pues es el rescate de la soberanía energética es un paso fundamental para que el Estado mexicano recupere la electricidad como un recurso vital para nuestra seguridad y desarrollo económico al devolverle a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública reafirmamos su principal misión que no es maximizar ganancias sino es el servicio a los ciudadanos y a los sectores estratégicos de nuestro país también se garantiza la participación de los privados como ya lo mencioné y el derecho al internet que es algo clave el internet es un derecho humano y si dejas la posibilidad de la conectividad de las personas de acceder a este servicio solamente en manos de privados estaríamos violando el principio fundamental de este derecho humano los derechos humanos el principal tutor de la protección de los mismos es el Estado con esto concluyo y evidentemente presidente vamos a ir a favor de esta gran reforma constitucional muchas gracias senador fernández gonzález tiene el uso de la palabra el senador miguel ángel riquelme solís de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional muchas gracias presidente y muchas gracias a todos los integrantes de las comisiones unidas que hoy se dan cita aquí en este recinto la realidad es que septiembre y octubre han sido meses de incertidumbre para México al tiempo lo veremos primero la reforma al poder judicial luego se pasa la guardia nacional a la sedena posteriormente las reformas secundarias a la del poder judicial con todo y tómbola es decir con todas puros pero puros remiendos y parches por las prisas por la premura de quedar bien con el que manda y no con quien debería hacerlo la mayoría que es con la presidenta de México ahora esta reforma en materia energética o la de la guardia nacional que ya era obvio que pertenecían a la sedena solo metimos el remiendo y hoy estas modificaciones vienen solo a consolidar lo que ya venían haciendo es decir dando trato de empresa pública a lo que se tenía como un gran avance o se consideraba un área de oportunidad en materia de competitividad es decir empresas productivas del estado por ello el voto del grupo parlamentario del PRI será en contra de este dictamen como se dio vista en la cámara de diputados todos todos tenemos que entender bien de aprobarse la iniciativa de reforma constitucional que hoy se pone a discusión la comisión federal de electricidad y petróleos mexicanos volverán a ser empresas públicas y ya no más empresas productivas del estado el cambio es mucho más profundo que una simple denominación aquí están en juego miles de millones de pesos y dólares la eficiencia pero incluso la supervivencia de empresas como la CFE y también Pemex hoy concido con lo que dijo el senador Luis Donaldo Colosio en que se van a afectar disposiciones y acuerdos contenidos en el tratado de libre comercio y que ahí se podrán ahuyentar muchísimas inversiones en el sector energético porque no se define un análisis claro de afectación del tratado de México Estados Unidos y Canadá debimos haber pedido un estudio claro una participación de los gobernadores de todos quienes tienen en sociedad a países como Estados Unidos y Canadá en mayoría de los sectores productivos de México no se hizo así por lo tanto les aseguro que no sabe nadie aquí cuál es la afectación que tendrá el sector automotriz con esta decisión mi estado es un gran productor automotriz nunca vi que tomaran en cuenta al gobernador y mucho menos a un servidor que pudimos haber aportado mucho como dijo el senador Anaya se trata de aportar de hacerlo juntos de coincidir no lo estamos haciendo más aún le veo consecuencias si se aprueba la desaparición de los órganos autónomos como lo son la Comisión Reguladora de Energía la Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Federal de Competencia Económica tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad estaban denominadas como empresas productivas del estado de acuerdo a la reforma energética de 2013 como ya lo comentaron así lo recibió la presente administración dicha reforma buscaba que las dos grandes empresas monopólicas del estado mexicano tanto en la industria petrolera como en la industria eléctrica compitieran en sus respectivos mercados para que llegaran al objetivo de ser rentables en un mundo global en el que es la única forma de sobrevivir o al menos de ser lo menos costosas posibles para el estado mexicano con el arribo de la presente administración y bajo argumentos y criterios de nacionalismo las empresas ya empezaron a ser tratadas como compañías públicas en los hechos ya se revirtió la reforma energética de 2013 el humanismo el derecho humano y el carácter social tiene que ir de la mano con la inversión con la rentabilidad con la competitividad con la eficiencia y con el menor costo para las finanzas públicas lo que entendemos por empresa productiva es que recibe apoyo financiero limitado y su gobernanza su dirección incluye consejos independientes consejos de administración consejos de inversiones de auditoría de evaluación y de análisis tienen rentabilidad financiera no es monopólica y compite en su mercado está sujeta a reglas impuestas por los consejos reguladores trata de reducir su tamaño trata de ser más eficiente para el estado en los hechos la iniciativa solamente formalizará lo que se ha dado a lo largo del sexenio pasado el trato de empresas públicas que han recibido la CFE y Pemex que ha costado millones de dólares a los ciudadanos Pemex se ha convertido ya en una bomba de tiempo para las finanzas públicas el gobierno que recién concluyó inyectó 1.92 billones de pesos entre facilidades fiscales y aportaciones de capital y sin embargo produce menos petróleo que en 2018 1.5 millones de barriles diarios contra 1.8 millones de barriles diarios de hecho en julio de 2024 Pemex registró la producción petrolera más baja de los últimos años lo que la ha convertido ya un barril sin fondo por eso la fracción parlamentaria del PRI dará su voto en contra muchas gracias gracias senador Riquelme Solís y para finalizar las intervenciones de los grupos parlamentarios en la comisión de energía tiene la palabra el senador Agustín Dorantes Lambarri de la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional Gracias presidente con el permiso de los presidentes y de mis compañeros senadores esta reforma no aborda la crisis financiera de Pemex y de la CFE más bien les permite operar como empresas sin rentabilidad perpetuando pérdidas millonarias que impactan directamente en el bolsillo de las y los mexicanos es urgente que revisemos alternativas para aumentar su eficiencia en lugar de institucionalizar sus deficiencias necesitamos claro que sí más inversión pública hoy en los hechos es insuficiente las oportunidades se nos escurren de las manos coincido con el senador Anaya necesitamos energía más barata para los hogares de la población más suficiente para más oportunidades para la gente que está buscando un empleo limpia como dice el senador de Movimiento Ciudadano para futuras generaciones y también de calidad porque cada vez tenemos interrupciones más constantes y más duraderas estas interrupciones afectan a la población les afectan en sus electrodomésticos cuando se les descomponen cuando se les echa a perder sus alimentos en la Sierra Gorda de Querétaro en la temporada de calor es un infierno verdaderamente padecen la falta de energía por la falta en el servicio y por la falta en la inversión tanto en la distribución como también en la transmisión falta de mantenimiento en la infraestructura faltan más inversiones en nuevas infraestructuras en los hechos las empresas inversiones empleos para los hijos de las familias de México no llegan por esta visión estatista me sorprende la reforma y sus argumentos después de escuchar esta cita textual México necesita generar energía limpia como nunca antes en la historia y por eso se requiere capital privado cita del secretario de economía Marcelo Ebrard en los días anteriores está claro que esta reforma no ayuda para lograr el objetivo que planteó y el secretario general de economía necesita opinar sobre esta reforma es preocupante que se haya eliminado el compromiso con la transición energética está claro que si seguimos por este camino de contaminación estamos hipotecando nuestro futuro coincido también con los senadores riquelme y colosio esta reforma introduce una gran incertidumbre sobre los tratados y acuerdos vigentes y podría llevar a disputas en paneles internacionales afectando la confianza de los inversionistas será sin duda uno de los temas con mayor fricción que se generen en el marco de la revisión del tratado México Estados Unidos y Canará necesitamos certidumbre jurídica necesitamos reglas claras necesitamos un marco que respete los tratados internacionales para seguir siendo un destino atractivo para la inversión si queremos que la economía del país crezca es fundamental fomentar la inversión en energías renovables y garantizar así un marco regulatorio claro que impulsen la competencia entre actores públicos y privados México y especialmente entidades con alta vocación industrial como Querétaro requieren de suficiente energía las zonas marginadas también el ingreso y la calidad de vida de millones de familias dependen del sector eléctrico nacional los discursos de hoy las intenciones se las llevará el viento quedarán los hechos las inversiones públicas la falta de participación de inversiones privadas en conclusión la falta de suministro de energía eléctrica en los estados el costo la mala calidad en el servicio la pérdida de dinero de los impuestos de las y los mexicanos por el mal manejo y una visión anticuada estatista se quedarán con una oportunidad perdida en el tiempo de la relocalización tiempo al tiempo gracias presidente gracias senador dorantes y le doy una disculpa a la senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano que a nombre de la fracción parlamentaria de Morena va a hacer uso de la voz y ya ciertamente esta es la última intervención de los posicionamientos de partidos políticos disculpa de energía sí de energía correspondiente energía y pasaríamos después a la comisión de estudios legislativos bueno buenas tardes con su permiso presidente bueno me voy a regresar al pasado hace 10 años para recordarles a la oposición el sonido no está prendido no si no déjame lo acerco sí aquí ya me voy a regresar al pasado para recordarle a la oposición qué fue lo que votaron en su tan famosa reforma energética hace poco más de 10 años la reforma energética neoliberal de Enrique Peña Nieto despojó a las empresas públicas del estado de las dos misiones fundamentales para las que originalmente fueron creadas la primera estar al servicio del pueblo de México para garantizar la seguridad de abasto a precios accesibles y la segunda la planeación estratégica de la infraestructura futura del sector energético la reforma de 2013 de un plumazo y sin ninguna reflexión responsable las convirtió en una parte más del mercado obligándolas a transformarse en empresas productivas y abandonar su misión de origen asignándoles un nuevo objetivo orientado casi exclusivamente a crear valor y asimismo imponiéndoles abiertamente enormes desventajas para competir con empresas privadas en un mercado de competencia asimétrica y desregulada la neoliberal reforma energética de 2013 preparó meticulosamente el camino para el debilitamiento y posteriormente el desmantelamiento de la comisión federal de electricidad y de Pemex a través de medidas mañosamente diseñadas para impedir su adecuado funcionamiento y que además favorecían una ventajosa y desordenada operación de las empresas privadas a la CFE se le despojó de los grandes clientes del mercado eléctrico a través de los abusivos contratos de autoabasto y a Pemex se le fue arrebatando progresivamente del mercado de combustibles que favoreció como nunca el comercio ilegal de gasolina y el huachicol a la CFE se le ratificó la obligación de velar por la conservación y el funcionamiento de la infraestructura de la transmisión y la distribución de electricidad del país y de forma desfavorable se le impusieron cuotas irrisorias por el cobro de transporte y porteo de la energía que permitieron a los privados usar las redes eléctricas de forma casi gratuita además se fracturó a CFE en varias subsidiarias fragmentando y duplicando las actividades operativas de la empresa haciéndola menos rentable y para rematar se limitó arbitrariamente la generación de electricidad de la CFE por medio de las nuevas reglas de despacho de energía que favorecían y privilegiaban la generación de las empresas privadas con el nuevo marco regulatorio de la reforma neoliberal de 2013 a la CFE se le obligó a absorber y a pagar precios elevados de electricidad generada por privados cuando no se necesitaba y hacer la instancia de respaldo a precios bajos cuando la demanda se disparaba por las condiciones del mercado la CFE en última instancia la empresa garante del sistema eléctrico nacional cuando ocurren desastres naturales desabasto de gas natural o perturbaciones en el mercado eléctrico y sin apoyo de las empresas privadas es importante recordar que fue la CFE el único recurso que tenía el Estado mexicano para salvar al país de un blackout o un apagón masivo el pasado febrero del 2021 cuando una onda gélida afectó al Estado de Texas en los Estados Unidos provocando un desabasto abrupto de gas natural que paralizó en México al parque de centrales de ciclo combinado que operan con gas en esa coyuntura la CFE tuvo que absorber gastos millonarios para garantizar la continuidad de la generación de electricidad del país cuando el precio del gas natural se disparó a niveles extremadamente elevados a los privados les importó poco que el país se quedara sin electricidad y de no ser por la existencia de una empresa robusta del Estado mexicano la situación hubiera sido gravísima asimismo es la CFE quien repara y restablece la infraestructura eléctrica sin escatimar el costo de los esfuerzos cuando ocurren desastres naturales en el país sin que las empresas privadas tengan un rol importante en ese sentido es un trabajo monumental que enfrenta en solitario la CFE con sus propios recursos sin que los privados muevan un dedo ejemplos sobran a lo largo del tiempo después de aprobada la reforma neoliberal de 2013 el huracán Otis que impactó en 2023 el puerto de Acapulco es un ejemplo de esa situación con la reforma de 2013 se limitaba a la CFE en el cumplimiento de su papel de órgano rector de la planeación del sector eléctrico CFE debía sin ningún análisis técnico previo asumir la interconexión de nuevos proyectos de generación de empresas privadas ocasionando un desorden y desequilibrio en la capacidad del sistema eléctrico nacional la entrada desmesurada de nuevos proyectos de energía renovable impulsada por el irracional aumento de los contratos privados de autoabasto que promovió su reforma energética de 2013 provocaron un sobredimensionamiento de la capacidad de generación eléctrica en regiones donde no se requería tanta electricidad y que además tenía dificultades para ser transportada a otras zonas del país el sobredimensionamiento de la capacidad de generación por el incremento irracional de fuentes renovables es un fenómeno muy grave que están experimentando algunas naciones desarrolladas como Alemania y España por desregular sus mercados y no tener una planeación estratégica ordenada la variabilidad de la disposición de estas fuentes de electricidad generan en los sistemas eléctricos picos severos de aumento o de presión del precio de la energía y cuando no hay buenas condiciones de viento ni de sol son las plantas de generación fósil las que realizan el respaldo Alemania ha tenido que recurrir a su enorme capacidad de generación con centrales de carbón para llenar los vacíos de las fuentes renovables Alemania no ha podido deshacerse de sus plantas eléctricas de carbón a pesar del incremento masivo de energía eólica y solar por el lado de los hidrocarburos así como a las EFS le impusieron condiciones injustas de operación en un mercado asimétrico que la condenaban a su extinción también a Pemex le impusieron medidas muy desfavorables de competencia que a largo plazo terminarían por debilitar la operación situación que se evidenció en el mercado de combustibles con la disminución progresiva de franquicias propias de Pemex que para el año 2019 contaba más de 9 mil estaciones de servicio en todo el país y para el 2023 son poco más de 7 mil estaciones a pesar de los grandes esfuerzos que se realizaron en el sexenio pasado para revertir esta tendencia de forma paralela durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto se le robaba de forma indiscriminada indiscriminada y abierta a Pemex sus combustibles a través del comercio ilegal de gasolina que realizaban los privados en contubernio con la delincuencia organizada por medio del huachicol ¿le rogaría si pudiera concluir? Sí sin que nadie tomara medidas para detener esas actividades no fue sino hasta el 2018 que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se tomaron medidas para acabar con las actividades de saqueo ilícito de combustibles a Pemex lo que destapó el enorme comercio ilegal de las empresas privadas que vendía gasolina en huachicol en sus estaciones de servicio estamos en un momento histórico para México al fin se terminará con el despojo sistemático al que habían sometido a esta nación los intereses de una cúpula neoliberal ahora con las modificaciones de esta nueva reforma proponen los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de México se le restauran y restablecen tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex las facultades fundamentales que tenían de origen para que sean las instancias garantes del Estado mexicano para el ordenado funcionamiento del sector energético de nuestro país el abasto oportuno y equitativo de la energía y la planeación estratégicamente de la nueva infraestructura eléctrica y de combustibles del país gracias gracias senadora guardiana ahora sí han concluido las intervenciones de la Comisión de Energía iremos entonces a desahogar las intervenciones de las de la Comisión de Estudios Legislativos tiene tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra Barrales Magdaleno a nombre de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano muchas gracias presidente en aras del tiempo les tengo una buena noticia voy a ser muy breve que es la última es la última ronda yo les quiero comentar no me he cansado de decirlo la importancia que tiene para una servidora en la vida y por supuesto también en la política la congruencia estoy convencida que es la brújula que nos ayuda a no perder el camino cuando de repente entramos en la toma de algunas decisiones lo digo porque en el 2013 tuve la oportunidad de participar como legisladora en la discusión del dictamen las reformas que llegaron a este senado polémicas reformas del entonces presidente Peña Nieto en donde se planteaba abandonar la rectoría del estado en el sector energético en nuestro país evidentemente voté en contra en aquel entonces y por ello en congruencia yo tengo que reconocer tengo que compartir que coincido en gran medida en la primera parte que plantea la reforma que hoy nos hoy nos está convocando me parece que es muy importante el reconocer esta reforma que le regresa la rectoría justamente al estado en un sector estratégico para el avance para el desarrollo en nuestro país reconozco también la importancia que tiene que este este dictamen plantea el carácter público del internet le da garantía por lo menos así es como lo plantea lo justifica esta reforma le da garantías al al estado de comprometerse con un carácter público para el internet lo cual permite que no sea por una razón económica que la gente deje de tener acceso a la cultura a la educación a la tecnología y nos parece fundamental sobre todo para nuestras jóvenes generaciones sin embargo también tenemos que reconocer que en esta reforma no se está reconociendo el carácter interdependiente de los derechos de los mexicanos no podemos en aras de garantizar el derecho a la energía cancelar el derecho a la salud y a un medio ambiente sano que tienen que tenemos también los mexicanos nos parece que esta parte también es muy importante y lo señalamos porque vemos que esta reforma no garantiza que la empresa pública asuma su compromiso justamente de eso de garantizar una armónica transición energética no está obligando a las empresas a cuidar la emisión de gases de efecto invernadero no las compromete tampoco con el impulso de las energías renovables lo cual es preocupante cuando estamos viviendo diariamente pues los impactos del cambio climático inundaciones las olas de calor las sequías todas estas cuestiones pues un tanto atípicas y bueno de nueva cuenta en un tema de incongruencia esta reforma choca también con el con el perfil científico ecologista de la actual presidenta de la república y nos parece que es una señal encontrada la que se está enviando con esta con esta reforma y no podemos entonces en aras de la soberanía energética comprometer el futuro de nuestras próximas generaciones ya lo han dicho aquí mis compañeros también de movimiento ciudadano y por eso nos parece muy importante el señalar que votaremos en contra votaremos en contra de esta reforma porque estamos convencidos que no se puede en aras de la soberanía energética comprometer el derecho de los mexicanos a la salud y a un medio ambiente sano como ya lo hemos señalado cumplí mi compromiso terminé antes de tiempo muchas gracias muchas gracias senadora barrales está enlistada la senadora giovanna bañuelos de la torre por parte de la fracción parlamentaria del partido del trabajo parece que no está en esta sala entonces me permitiré continuar la lista y si regresara entonces le daríamos el uso de la palabra el siguiente turno estaba preparado anunciado así para el partido verde ecologista de méxico por parte el senador waldo fernández gonzález quien nos ha comunicado su interés en declinar esta participación en consecuencia la senadora carolina villano austria a nombre de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional gracias presidente devolver la condición de monopolio esto puede sin duda disuadir la inversión que nos garantizaría hoy el news shorting quiero yo empezar por una pregunta queremos un estado que fomente la libertad económica y sea promotor y supervisor de la actividad privada o queremos un estado enormemente discrecional que compita en situación ventajosa y se imponga frente a la iniciativa privada esa es la pregunta eso es lo que realmente debemos hacernos frente a este gran tema somos parte de 194 países la decimocuarta economía del mundo la segunda de américa latina la primera de hispanoamérica somos miembros del g20 que tiene las principales economías del mundo es decir no somos cualquier país eso no no salió hace seis años eso se ha construido durante muchos años méxico no nació hace seis años es lo primero que nos tiene que quedar claro nuestra economía ha venido cambiando desde los años noventas en esa época el 80% de nuestra economía era petrolera hoy el 80% es manufacturera el 20% del PIB depende de la industria manufacturera coctemo si me paran mi tiempo porque no se escucha están hablando demasiado disculpa senadora nuestra economía ha crecido casi el doble en 30 años esto ha sido el resultado de decisiones de política pública que debo decir a mí me agrada escuchar esta palabra en boca de la presidenta porque el expresidente nunca dijo políticas públicas jamás porque esto habla de seriedad para fomentar la competencia y el libre mercado integrarnos al mundo hicieron falta políticas públicas nuestra economía está profundamente integrada a las cadenas productivas globales el 83.6% del PIB depende del comercio exterior nuestras exportaciones han crecido casi 10 veces en 30 años no en 6 en 30 años devolver la condición de monopolio puede ser algo devastador puede disuadir la inversión también reservar para el estado el control del internet no acabo de entender a qué se refieren con eso también esto puede afectar la revisión del T-MEC Andrés Manuel dijo de manera arbitraria que el 54% en generación iba a darse y el 46% pero no sé en base a qué lo dijo hoy Pemex tiene una deuda de 100 mil millones de pesos es la empresa petrolera más endeudada del mundo esto me parece fundamental sobre todo si nos damos cuenta que la deuda del país hoy es de 16.55 billones de pesos al mes de agosto cada día nos endeudamos 6 mil 301 millones de pesos diariamente al pago del mes de agosto pasado los intereses de la deuda es decir el costo financiero fueron más del doble de lo que se gasta en los programas sociales esto me parece que ya en sí mismo es una carga fiscal enorme por eso a mí me preocupa que cuando hablan de empresa pública que una empresa pública recibe el apoyo financiero total del estado en esa empresa pública manda una persona en cambio en la empresa productiva del estado recibe un apoyo financiero limitado y su gobernanza sus decisiones incluye consejeros independientes consejeros de administración comités de inversiones de auditoría de evaluación y análisis costo-beneficio esto no ha quedado claro el objetivo único de la empresa pública el nacionalismo social la empresa productiva del estado tiene objetivos de rentabilidad financiera yo creo que lo que debemos quitarle a esta discusión es ideología debemos buscar como bien dijo Aldo esos intereses que tenemos con otros países y que realmente tenemos que pensar cómo somos más rentables cómo le va mejor al estado yo soy de una comunidad rural y cada que hay consumo excesivo de luz nos apaga la luz por semanas por días completos y afecta enormemente la vida y la economía la educación la salud en fin porque sacrifican siempre a la parte más débil no tenemos producción de energía suficiente la empresa pública es monopólica sí o sí tiene dominancia en el mercado la empresa productiva del estado no es monopólica y compite en su mercado con reglas que a las que están sujetas están impuestas por los organismos reguladores que como bien lo dijo el ingeniero Riquelme el senador Riquelme pues ahora que quieran desaparecer a los organismos autónomos pues esto se va a completar completamente un problema muy serio por eso quiero invitarlos a que reflexionemos esta es una decisión de las más importantes que estamos tomando es una decisión de la que dependen los ingresos del país los programas sociales de la que hoy este país está prácticamente al 100% electrificado tampoco ocurrió hace unos seis años eso llevó mucho tiempo hacerlo sin embargo hoy no tienen suficiente energía muchas comunidades y cuando vengan los tiempos de calor tendremos mucho más problemas yo les quiero pedir que reflexionemos y que hagamos las cosas bien cada gobierno que inicia renueva una esperanza no la matemos en cada iniciativa como esta reactivémosla fortalezcámosla juntos se vale se vale que un gobierno quiera hacer cosas y mejorar las que ya tenemos quiero pedirles que lo reflexionemos ya no sigamos con este frenesí de querer reformar todo muchas cosas hay que mejorarlas pero no podemos destruir al Estado mexicano ni crear más incertidumbre de la que ya tenemos con la reforma judicial es cuanto presidente muchas gracias muchas gracias senadora Villano y ahora corresponde el turno a la fracción parlamentaria del partido de acción nacional estaba enlistado en primera instancia y así lo leímos al principio el senador Ricardo Anaya han hecho un cambio y hará uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón gracias presidente senadoras senadores en el pan apoyamos todas las reformas que tengan una finalidad de impulsar el desarrollo económico de México las mejores prácticas servicios y beneficios para las y los mexicanos y así lo hemos venido haciendo en las últimas reformas el salario mínimo el derecho de los pueblos y comunidades indígenas ya hace un momento en debidas ferroviarias estamos conscientes de las necesidades de México pero también en los temas que no compartimos la visión seguiremos señalando nuestras razones nuestros argumentos planteando propuestas para la construcción de un mejor país yo veía hace un momento escuchaba decían esto va a garantizar como un derecho humano a los mexicanos si realmente queremos que esto sea un derecho humano vayamos a una reforma también en la constitución que lo señale yo les quiero decir en el 2019 yo planteé precisamente una reforma constitucional que señala que toda persona tenga derecho a la energía eléctrica en forma suficiente continua segura aceptable y asequible eso sí es poner en la constitución un derecho humano el acceso a la energía eléctrica hoy como está esta propuesta no está establecido así me quiero enfocar un poco más a la parte eléctrica en esta propuesta no se aborda los problemas más importantes del sector incluso incluso los profundiza al cambiar la naturaleza de las empresas productivas del estado a empresas públicas de estado la reforma no sólo no propone nada para resolver la grave situación de la CFE sino que bajo la definición de empresas públicas estas podrán seguir operando sin criterios básicos de competencia eficiencia financiera esta no es una reforma que articule una nueva política energética con una visión de alto trabajo para México desde el punto de vista sostenible de promoción de las energías limpias y baratas que garanticen la protección del medio ambiente quiero señalar también México nos encontramos en una posición privilegiada frente al mundo para la generación de energías limpias diversas opiniones empresas lo han señalado México en el territorio en el que se encuentra a nivel mundial privilegiado para poder suministrar nuestra propia energía eléctrica e inclusive poder vender energía eléctrica después del gran suministro que pudiéramos hacernos a las y los mexicanos esa sería una gran visión que debería estar haciendo el Estado mexicano en esta materia el gobierno federal ha señalado que con esta reforma se fortalece la planeación del sector que garantice el abasto y la confiabilidad de energías en todas las regiones del país sin embargo la realidad muestra que el Estado no tiene no ha tenido inclusive la capacidad para garantizar ni siquiera el abasto de toda la población ni la tecnología para poder producir energías limpias sustentables con el medio ambiente y pongo un ejemplo en la CFE actualmente tiene 191 centrales de generación pero sólo opera el 55% de su capacidad de estas 191 sólo 69 son energías limpias es decir 122 centrales generadoras de energía carecen de toda tecnología necesaria para la protección al medio ambiente desde nuestro punto de vista será un grave retroceso en esta materia así mismo en cuanto a una generación hoy en día una generación de energía hoy es del 45.8 de la electricidad en todo el país y es generada por empresas privadas porque evidentemente también la CFE no ha tenido la suficiente capacidad para incrementar esta misma generación de energía estamos viendo que hoy la CFE es una empresa que hoy reporta números rojos durante el segundo trimestre de 2024 la CFE registró una pérdida neta de 74 mil millones de pesos en resumen los cambios propuestos para entregar a la empresa pública el estado es decir a la CFE la rectoría plena del sistema energético conlleva grandes retos que por las condiciones actuales en las que se encuentra pone en grave riesgo el abasto de energía eléctrica en todo el país y el establecimiento de tarifas justas para las y los mexicanos bajo esta visión las y los senadores del grupo parlamentario del PAN como lo hemos señalado en esta tarde estaremos votando en contra porque no vemos en esta reforma energética de Morena y sus aliados y del actual gobierno que garantice y mejore las condiciones de energía del consumo de tarifas justas pero sobre todo también de energías limpias de energías renovables estamos dando un gran retroceso a mí me gustaría haber visto en esta reforma y por supuesto lo hubiéramos podido acompañar si tiene otros aspectos con miras precisamente a cumplir con todos los tratados internacionales pero sobre todo con un aspecto mucho más amplio en cuanto a la distribución de la energía eléctrica en México y como lo hemos venido haciendo presentaremos también en el pleno nuestras propuestas en las que planteamos la estrategia para fortalecer el sistema energético en México que pueda garantizar realmente un abasto de energía para todas y todos los mexicanos así como tarifas mucho más accesibles en este sentido también anuncio mi voto particular muchas gracias gracias senadora martínez timón y ahora sí para concluir este posicionamiento de los grupos parlamentarios le corresponde a morena a través de la senadora blanca judí días delgado con el permiso de la presidencia la soberanía energética que es el centro de esta reforma no se limita a garantizar el acceso a la energía se trata de tener la capacidad de decidir cómo utilizamos nuestros recursos de manera racional y eficiente en beneficio de las familias mexicanas la dependencia excesiva de fuentes energéticas provenientes del extranjero o de empresas privadas expone a méxico a vulnerabilidades geopolíticas y a las fluctuaciones de los precios internacionales esto a su vez mina la estabilidad de nuestra economía poniendo en riesgo la seguridad nacional y quebrantando el bienestar de nuestro pueblo las consecuencias de la desastrosa reforma de 2013 no se pueden olvidar aquella reforma que se vendió como la panacea para modernizar el sector eléctrico en realidad fue un regalo a un pequeño grupo de empresas privadas se otorgaron privilegios desmesurados mientras la comisión federal de electricidad y las familias mexicanas fueron las grandes perdedoras lo que debía ser un motor de desarrollo se transformó en un sistema que vulnera la confiabilidad la seguridad y la continuidad del suministro eléctrico la apertura desordenada de la participación privada en actividades como la generación y el suministro calificado y el suministro básico así como la creación de un mercado eléctrico mayorista ha sido una puerta abierta a la desregularización y el caos antes de 2013 la comisión federal de electricidad generaba el 63% de la electricidad del país mientras que los privados generaban o controlaban el 37% en menos de una década esta proporción se había invertido esta situación es insostenible con la llegada de la cuarta transformación comenzó a cambiar el paradigma del sector energético de nuestro país la reforma que hoy discutimos tiene como objetivo corregir ese desequilibrio y desorden del modelo eléctrico actual la modificación al texto constitucional sobre su naturaleza sobre la naturaleza jurídica de la comisión federal de electricidad de empresa productiva a empresa pública implica eliminar desventajas que hasta ahora la colocaban por debajo de las empresas privadas con esta reforma la planeación y el control del sistema eléctrico tienen un objetivo social claro garantizar el acceso a la electricidad con tarifas justas y equitativas para todas las familias mexicanos evitando el lucro la rectoría del estado en el sector eléctrico es fundamental para asegurar que esta área estratégica se gestione de manera equitativa eficiente y sobre todo en beneficio del bienestar colectivo esta reforma si permite la participación privada en ciertas áreas excepto en las actividades de transmisión y distribución que seguirán siendo controladas exclusivamente por el estado no obstante en ningún caso las empresas privadas tendrán una posición de prevalencia sobre la comisión federal de electricidad que representa la voluntad y el poder del pueblo reconocemos que las empresas particulares tienen un papel importante que desempeñar pero nunca a expensas del interés público la participación privada puede ser complementaria pero el papel del estado debe ser central para garantizar la soberanía energética la seguridad nacional y la transición a un futuro más sostenible y justo es necesario reafirmar que la electricidad por su importancia estratégica requiere una fuerte inversión estatal no podemos permitir que los intereses privados controlen un área estratégica tan importante para el desarrollo de nuestro país quisiera también comentar porque estuvimos oyendo aquí en algunas intervenciones que nosotros le estamos sacando la vuelta a la inversión en energías limpias no señor este gobierno le invirtió más que nadie al uso de las energías limpias y por eso por eso se construyó se trabajó en un gran parque de generación de energía en Sonora como un ejemplo pero además se están rehabilitando las hidroeléctricas para que puedan considerarse como fuentes de energía limpia falta mucho por hacer si nomás díganme que hicieron en gobiernos anteriores y entonces podemos seguir hablando porque no le invirtieron ni medio centavo a las energías limpias muy bonitos para ir a hablar a los foros y a Davos y a todo mundo pero a la hora de la hora nada están muy preocupados por la inversión pues les tengo buenas noticias el día de hoy se reunieron la secretaria de energía el secretario de economía se reunieron con los empresarios y de ahí juntos van a trabajar en los próximos días para presentar un plan de negocios yo les quiero decir no digamos mentiras a media no digamos verdades a media ni mentiras completas hablemos de lo que está sucediendo porque tuvieron en sus manos estos sectores tuvieron años para trabajar por el pueblo mexicano y no lo hicieron y así también con el internet el internet se lo dejaron a los privados y las comunidades que están allá en la punta del cerro como las de rayones nuevo león como las de galeana como las de inturbide esos 91 mil municipios y lugares lejanos de este país que hoy van a tener internet para todos porque estamos pensando como lo hemos dicho que por el bien de méxico y por el bien de todos primero los pobres a ellos les vamos a llevar energía eso es la diferencia y si las empresas como la comisión federal de electricidad como pemex están saqueadas discúlpenme pero yo les quiero recordar que durante sus gobiernos los gobiernos neoliberales el dinero de los excedentes petroleros se fueron a la bolsa de los moches y si quieren seguimos debatiendo que tengan buenas tardes gracias con esta participación damos por concluida la etapa de los posicionamientos para cada una de las comisiones dictaminadoras y procederemos a discutir el contenido del dictamen cuando concluya estas posiciones en contra y a favor entonces preguntaremos si está suficientemente discutido el dictamen si lo estuviera se procederá a la votación de lo contrario se abrirá una nueva ronda de participaciones están inscritos en contra la senadora Claudia Edith Anaya Mota del Partido Revolucionario Institucional Carolina ya no no y entonces a favor está inscrita la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez de Morena serían las únicas participaciones que tendríamos en este momento porque es nada más una que está en contra y pondríamos una a favor si después algún senador quiere hacer algún comentario el senador Manuel Huerta está anunciándolo tengo entendido que la senadora Lupita también Lupita ¿verdad? el senador Monreal tiene interés en participar con mucho gusto después de terminar esta pequeña ronda que será de uno en contra y uno en favor tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota del Partido Revolucionario Institucional gracias presidente me quedé en el artículo 27 pero las disposiciones que se modifican en el 25 27 y 28 todos violentan el T-MEC en el 27 específicamente se violenta una disposición de comercio internacional que se llama del acuerdo previo ¿qué significa esto? que cuando se firmó el T-MEC y nosotros les dijimos que iban a entrar primero las limpias y baratas y ahora lo cambiamos y decimos siempre no entran las limpias y baratas entran primero las de las EFE pues se violenta el acuerdo previo entonces ellos tienen todo el derecho de ir a ver unos un panel internacional de controversia porque estamos incumpliendo y recordemos que ya empieza en la revisión del propio tratado de libre comercio en el artículo 28 se abre otra vez una disposición que dice que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional se pondrán a cargo ojo de una misma y nueva empresa pública del estado que se establezca ¿qué significa esto? miren actualmente el control operativo lo tiene la CENACE que es un organismo público descentralizado por otra parte la parte de la planeación la lleva la CENER la parte de la regulación lo lleva la Comisión Nacional de Hidrocarburos si nosotros extinguimos la Comisión Nacional de Hidrocarburos y le pasamos a la CENER esto y a la vez le pasamos la planeación y a la vez desaparecemos se nace y le pasamos también todo lo que es control operativo y a la vez la CFE es un competidor yo quiero que me digan aquí los empresarios ¿quién va a venir a invertir? cuando tú eres juez y parte cuando tú planificas operas regulas y compites nadie va a venir a invertir en esas condiciones como les decía hace rato nosotros el tema de la energía no es una mancha fija es una mancha variable que cambia según la época del año en la que nos encontremos o que cambia también los requerimientos del sector empresarial por así decirlo una empresa internacional que viene a México para establecerse lo primero que llega y pregunta es si tenemos suficiente electricidad para poderle dar el servicio no tenemos ahorita hoy día no tenemos ¿por qué? porque les decía hace rato llegan momentos al año donde prendemos todas todas las plantas y aún así no alcanza ¿y qué pasa? pues los pozos de agua no tienen suficiente energía y empiezan a tronar ¿quién paga eso? el productor ah pues no tenemos suficiente energía y se apagan los hornos de las siderúrgicas ¿cuánto dura un horno de una siderúrgica en volverse a encender? 40 días ¿quién paga esas pérdidas? ah pues el sector entonces le estamos diciendo a la comunidad internacional empresarial no vengas a invertir porque primero entramos nosotros ya no entra lo más barato ya no entra lo más limpio entramos primero nosotros ya lo que sobre entras tú ¿quién quiere venir a invertir miles de millones de pesos para ver si porque sólo en ciertas temporadas del año hay esta necesidad de ampliar entonces si es importante que consideremos eso porque si no lo hacemos vamos a poner en riesgo no solamente el TEMEC que son los compromisos previamente adquiridos vamos a poner en riesgo que existan nuevas inversiones para México no nos rasguemos las vestiduras ¿a qué vamos pues todos a gritar a Davos todos si de más de 150 plantas de generación de electricidad que tiene CFE sólo tres son eólicas sólo tres son eólicas como yo les decía la lógica que tiene ahorita de entrada la red no es tan mala porque la hidroeléctrica de Necaxa es de las primeras que entra y es iniciativa privada es el ESME entonces en ese sentido creo que es importante que entendamos que si abrimos la puerta a la competitividad permitimos con certeza jurídica para la inversión que la iniciativa privada venga e invierta le va a ir mejor a México porque además otra cosa la energía no se puede guardar es muy caro guardarla todo lo que vengan a invertir a México se va a quedar en México si vienen y hacen una termoeléctrica o una de ciclo combinado no se la van a poder llevar eso se queda aquí entonces hay que pensar en empresas público-privadas hay que pensar en darles garantías pues de hecho la fusión del ESME es una fusión empresarial que tienen con una empresa si no estoy mal de Portugal entonces hay que pensar en que a México le vaya bien que sea una potencia energética y que no sobre todo no cambiemos las reglas del juego o que nos esperemos a que se termine la revisión del tratado de libre comercio para que digamos le vamos a entrar pero con distintas reglas esperemos a esta revisión y vayamos dándole certeza jurídica a los que ya están invirtiendo es muy poco tiempo para discutir temas tan profundos me siento a veces desesperada de no poderlo hacer en tan poco tiempo pero ojalá que todos nos diéramos tiempo no sólo de leer las iniciativas porque esto no se trata de leer se trata de comprender lo que estamos haciendo y para eso tenemos que buscar asesorías y especialistas es cuanto muchas gracias gracias senadora Anaya tiene el uso de la palabra a favor del dictamen la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez de la fracción parlamentaria de Morena muchas gracias presidente bueno quiero hacer énfasis nuevamente de que la energía eléctrica es un tema de seguridad nacional ya lo sabemos pero bueno a veces parece que no se entiende mucho y obviamente para poder cumplir eso necesitamos soberanía energética los gobiernos neoliberales antepusieron siempre el negocio al interés social siempre buscaron hacer negocio con las energías México es un país de 130 millones de habitantes un poco más y obviamente es muy lucrativo el poder ver que se le venda la energía a la gente sin embargo pues eso llevó a privatizar y concesionar nuestros recursos naturales sin consulta previa a la ciudadanía nunca se consultó a nadie si eso era y era bueno o no era bueno poniendo en riesgo el acceso a un elemento tan importante y a otros también como el agua y el internet a las comunidades más lejanas la reforma energética del 2013 pretendía favorecer a privados que ponían en riesgo la justicia social y el acceso a la electricidad a las poblaciones más vulnerables en esa reforma se puso a disposición de empresas privadas la infraestructura eléctrica que habíamos pagado las mexicanas y los mexicanos con el recurso público era triste muy triste de verdad que las empresas estratégicas del estado desaparecieran se dejaban caer se saqueaban con el único fin de privatizar y hacer grandes negocios en los que por supuesto estaban involucrados muchos políticos utilizando la información privilegiada que tenían para hacer y tener un enriquecimiento personal hoy estamos recuperando nuestros recursos con esta reforma estamos dándole un sentido social a estos elementos como la electricidad que son tan importantes yo les debo decir que en el sexenio anterior que acaba de terminar se realizó una inversión histórica sin precedentes de casi 333 mil millones de pesos en proyectos de generación transmisión y distribución recuerdo en algunos debates cuando le preguntaban a nuestros candidatos ¿por qué no hablaban de autos eléctricos? tienen los mexicanos tenemos los mexicanos y las mexicanas la economía para comprar un auto eléctrico contamos contamos con estaciones para hacer cargas eléctricas de autos claro que no eso fue lo mismo que pasó en la reforma del 2013 se empezaron a dar concesiones para producir energía solar energía eólica y no teníamos líneas de transmisión se los digo yo porque trabajé en energías renovables en Alemania y los alemanes me preguntaban Beatriz ¿cómo le van a hacer? ¿cómo van a venir? ¿y cómo van a dar concesiones? ¿y cómo le vamos a hacer para subir la energía si no hay suficientes líneas de transmisión? pues eso fue lo que provocó que todas las plantas hidroeléctricas se quedaran paradas y que entonces se les diera un privilegio a los privados como a las plantas de Iberdrola para que fueran las que subieran su energía primero y los que hicieron eso pues son unos traidores a la patria porque primero tenemos que ver por nuestras empresas productivas del Estado o como les quieran llamar empresas productivas empresas públicas empresas estratégicas pero que son del dinero de los mexicanos que son para no para hacer negocios y no para tener utilidades son para darnos el acceso a esos derechos humanos que tenemos miren yo estoy muy orgullosa porque el plan sonora contempla la construcción de la central fotovoltaica más grande de Latinoamérica todo mundo puede decir ¿por qué no hacen? ¿por qué si hacen? y todos los que ya tuvieron la oportunidad 100 años ¿por qué no lo hicieron? México siempre ha sido el tercer país con mayor irradiación solar y es la primera vez que se invierte en campos solares muy grandes y para dar el último dato les voy a decir que el presupuesto destinado para la generación de energías limpias de 2024 es de fíjense bien 10 mil 647 millones 70 mil 263 pesos 10 mil millones de pesos para energías limpias para 2024 o sea que todo lo que se dice aquí que no se toma en cuenta que no hay energías limpias sí lo hay pero hay que hacerlo de manera ordenada porque de nada sirve abrir todo a las energías limpias dejar fuera también a la energía limpia que es la hidroeléctrica y después tener un gran problema ¿qué hacemos con la energía? ustedes saben que las energías renovables son intermitentes y tenemos que usar tecnología vayamos poco a poco pero vamos a hacer esta reforma vamos a votar a favor porque es en beneficio del pueblo de México y como siempre lo he dicho con el pueblo todo sin el pueblo nada muchas gracias señor presidente gracias senadora Robles terminamos entonces así la única ronda de oradores en contra y a favor hay una lista más de cinco senadores para hablar a favor del dictamen por lo tanto el tiempo que esta presidencia les otorgará será de tres minutos en cada intervención tiene el uso de la palabra la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa de la fracción parlamentaria de Morena gracias buenas noches a todas y todos pues sin duda estamos haciendo historia sin duda cuando se dice que es un debate ideológico quiero decirles que sí no sé por qué les causa tanta preocupación porque sí uno es los gobiernos neoliberales los gobiernos que abandonaron a sus principios antes eran nacionalistas y otros decían veo a un México con sed de justicia pero nada de eso ocurrió en todos estos tiempos en nuestra nación y decirles que sí que nos interesa por supuesto poner acento acento en la rectoría del estado acento porque quiero decirles por ejemplo la CFE hoy tiene esa capacidad porque ha logrado tener una generación instalada que no querían usar y que el estado se negaba a modernizar la reforma implicaba que CFE pues esa era la tendencia que desapareciera y todo ese sector estaría en manos privadas generando una dependencia estratégica y yo recuerdo porque en ese entonces con el fraude electoral del 2006 algunos que ahora ya se pintan de naranja pues recibieron varias concesiones para poder explotar la industria del gas para tener varias gasolineras y bueno pues ahí están los nombres yo creo que ya no dirige el partido y por ejemplo estaba en el caso del internet para todos es un modelo en ese entonces en el modelo neoliberal implica que los privados invierten en internet pero sólo invierten en zonas urbanas de alta densidad donde es rentable porque alcanza una masa de clientes rápida eso genera inequidad porque las zonas de baja densidad de población no resultan rentables ese es el modelo que no les gusta nosotros estamos desde el sexenio que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador instauramos un modelo que en el centro está el pueblo de México y así es que estamos hoy citados en la historia para seguir legislando a favor del pueblo de México y quiero decirles que una empresa pública asegura que el bien público es administrado correctamente a favor de todo el país invertir en la última milla que son las zonas de baja densidad sólo será posible si una empresa pública usa esa infraestructura de manera equitativa para abrir acceso a toda la población México y nuestro gobierno ha sido exitoso en usar empresas públicas para que los recursos naturales sean y se materialicen en infraestructura y en bienestar para todas y todos que venga el humanismo mexicano no es cuando presidente gracias senadora chavira tiene el uso de la palabra el senador saúl monreal ávila de la fracción parlamentaria de morena muchas gracias señor presidente primero lamento que pareciera que es la primera y de segunda porque ojalá y así como se ponderó las comisiones las participaciones las fracciones deben de tener en cuenta porque hay participaciones de partidos políticos que en algunos hasta mejor deciden cancelar su participación y en otros hasta son tan generosos que dicen mejor poco tiempo pero en otros hasta dicen que es poco tiempo y yo creo que debe de ponderarse ojalá y se considere porque su servidor pareciera que hay un club club de tobi donde nada más deciden las coordinadores de las fracciones lamentable no puede haber senadores de primera ni de segunda y exijo porque todos somos pares y todos merecemos el mismo respeto aún en acuerdos tiene que haber supremacía del reglamento por eso me lastima mucho y hoy quiero participar vean el final y tres minutos es muy lamentable que no se dé participación y a pesar de todo tengo muy firmes mis principios y mi convicción y hoy quiero decirle a toda la oposición que todo lo que está pasando con esta reforma energética que se deben de acostumbrar porque es una reforma entiéndase que estamos en la cuarta transformación esto no viene consecuencia de la reforma del 2013 no compañeros viene consecuencias del proyecto neoliberal desde el 2000 de 1982 ojalá y se retomara también la nacionalización de Ferromex de Fertimex donde se privatizaron rapazmente y esto fue el PRI y el PAN ahora se les olvida pero vean más de mil 500 empresas para estatales desaparecieron hicieron más ricos a los ricos y más pobres a los pobres y que hoy desde con el licenciado Andrés Manuel que se ha reducido ese margen de desigualdad entre los pobres y los ricos con la reforma constitucional se afianza esa esa brecha y que yo les digo a todos que no seamos hipócritas que la consecuencia recuerdo bien en el 2013 decían que iba a bajar la energía eléctrica y no bajó nada subió este proyecto neoliberal donde entregaron a los privados y ahí está las cifras en el 2013 teníamos 63% de electricidad que participaba la Comisión Federal de Electricidad y el 37% los sector privado para el 2021 se invirtió y ya nada más teníamos el 38% la Comisión Federal de Electricidad y el 62% el sector privado ese es el fondo real eso es lo que nosotros tenemos que debatir el proyecto neoliberal en este momento debe de morir y debe de prevalecer la cuarta transformación proyecto nacionalista por eso yo insisto y digo que este proyecto no debemos de engañar ahorita escuchaba por eso yo quería intervenir anteriormente porque con un cinismo la oposición dice que hasta es retrógrada retrógrada a sus reformas del 2013 de Peña Nieto que no dejó nada y son resultados y ahí están los resultados lo único que trajo es ahorita hay un millón sin energía eléctrica y lo único que hay es más pobreza consecuencia de esta política neoliberal y por eso yo digo insisto que debe de erradicarse que no debe de prevalecer que ahora el pueblo es quien decide y que ahora el pueblo es quien va a definir esa política por eso insisto que no se debe de engañar al pueblo de México es cuanto señor presidente gracias senadora carolina carolina villano se hace la palabra para hechos para rectificación de hechos la senadora carolina villano mire yo creo que puede haber sin duda compañeros compañeras errores en lo que se ha hecho pero también hay grandes aciertos y también debo decir una cosa hoy igual que en la reforma para militarizar a este país solo se está legalizando lo que ya se da en los hechos esto de tratar a estas empresas como las van a tratar y como lo anotan hoy en la reforma constitucional es algo que ya viene sucediendo así ha sucedido desde que inició el sexenio así se ha tratado por eso decimos que no va a funcionar porque no ha funcionado la deuda de Pemex ha crecido CFE no ha sido eficiente no ha generado más energía necesitamos hoy más energía que antes tanto para la industria como para el consumo humano o sea realmente no hay nada que nos indique que las cosas van por buen camino y no es cierto que se ha generado más que nunca pues una forma sustentable de generar energía eso es falso absolutamente yo soy de Hidalgo y en Tula se está quemando el combustóleo y eso está afectando enormemente a esta ciudad y a nosotros por supuesto con contaminación y se está quemando justamente porque ya no se utiliza el combustóleo para otros fines para venderlo a otra industria entonces eso es falso aquí yo quiero decirle que respeto mucho a todos ustedes pero lo que estamos discutiendo es algo muy importante para las generaciones actuales y futuras y a mí me da mucha flojera y ahí sí me hago coincido con el senador Monreal que pacten que ya no hablen ya nos cansamos ya queremos irnos no cuando ustedes eran oposición nos hacían estar ahí escuchando todo el tiempo lo mismo siquiera denos el derecho de hacer de decir las cosas y si también les pido a los líderes parlamentarios no tienen que pactar por nosotros no tienen que pactar jamás por nosotros yo estoy harta igual de eso aquí todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y cada uno de nosotros representa a alguien yo represento una entidad federativa igual que ustedes gracias por alusiones personales señor presidente con mucho gusto señor Monreal primero comentar que sí ha servido la comisión federal de electricidad y se ha fortalecido la comisión federal de electricidad tan es así que uno de los argumentos de la comisión en el 2003 en esta reforma de Peña Nieto buscaba asegurar la confiabilidad calidad y eficiencia del suministro eléctrico pero sucedió todo lo contrario bajó y en el 2021 en febrero del 2021 ante el alza de precios de combustibles la generación privada pagaron sus centrales y quien entró fue la comisión federal de electricidad rescatándolo por más de 75 mil millones de pesos pero además la comisión federal de electricidad en los últimos 10 años produjo 56% más de lo que venía produciendo por supuesto que sí es un es un derecho y sobre todo créanmelo y estoy convencido de ello por eso la comisión federal de electricidad se debe de refortalecer pero además que quien debe de tener su rectoría por supuesto que es el estado que vamos por esta reforma constitucional es cuanto ciudadano presidente gracias senador monreal me voy a permitir hacer unas precisiones en primer lugar a nombre de las comisiones unidas no aceptamos de ninguna manera que se esté limitando las intervenciones creo que hemos sido muy claros de que por lo menos iban a haber dos rondas dice el acuerdo pero no se inscribieron un mayor número de senadores para hablar en contra sin embargo acabo de decir yo aquí que si alguien tiene deseos de hablar lo vamos a hacer y de manera indefinida no se ha limitado en ningún momento que quede claro que no que no reúmimos de ninguna manera un debate que lo que queremos es ordenar dentro de lo posible para que tenga una fluidez que le aporte a este senado de la república en la discusión de un dictamen tan relevante para la historia del país segundo lugar senador monreal con todo respeto le digo y aquí lo hago como presidente de la comisión de puntos constitucionales que no hay senadores ni de primera ni de segunda ni de tercera todos somos senadores elegidos por el pueblo y todos somos iguales si alguien se siente menos es problema de quien se sienta así no acepto que haya diferencia de senadoras y de senadores tercer lugar senador monreal como miembro de la comisión de puntos constitucionales le quiero decir que usted estaba anunciado y así le consta a las presidencias de las comisiones a las secretarías técnicas para dar el posicionamiento a nombre de morena por parte de la comisión de puntos constitucionales no lo pudo hacer porque no se encontraba presente en la sala discúlpeme que lo diga pero hay veces que entran salen entran salen pues no podemos tener nosotros de verdad ese control pero desde ese principio estaba anunciado sin embargo sin embargo no es con un ánimo ni de confrontación ni mucho menos yo tengo una larga vida parlamentaria confío plenamente en el parlamento el parlamento es diálogo es encuentro de ideas de argumentos esta reforma va a marcar el destino del país y de todas las próximas generaciones por lo tanto el tiempo que ustedes desean debatirlo con muchísimo gusto aquí nos tendrá muchas gracias por su atención y presidente por alusiones personales con mucho gusto senador monreal para alusiones personales decirle que ojalá y en los hechos se vea esta apertura y no se diferencie porque en los hechos es otra cosa aunque usted diga lo contrario segundo con tiempo porque usted hace rato y por eso desde la primer sesión fue que no me tomaron en cuenta y no va a ser cinco minutos antes por eso le digo nosotros estuvimos establecidos desde el sábado estas comisiones y no tampoco voy a permitir que me digan que 20 minutos antes me digan que voy a participar y tercero por lo mismo la trascendencia y la importancia para su mayor conocimiento y usted lo sabe dejé de ir a un evento internacional por estar aquí cumpliendo con el deber de mi patria y aquí estoy y me parece injusto que no se dé la importancia y por la importancia histórica que hay en este momento por eso le digo que quiero estar y ser protagonista de lo que está sucediendo en nuestro país y quiero dar el debate y quiero estar aquí apoyando a la cuarta transformación es cuanto señor presidente gracias señor senador monreal tiene el uso de la palabra entonces la senadora loreña y ve valle san pedro de la fracción parlamentaria de morena gracias muy buenas noches a todas a todos con su permiso hoy estamos frente a una discusión muy importante con este dictamen aprobaremos un cambio de modelo energético sostenible social y justo para méxico en donde la energía será un elemento estratégico para el desarrollo la seguridad y la soberanía nacionales así como para el bienestar del pueblo los recursos naturales y energéticos de méxico así como la capacidad operativa de las empresas públicas nos permiten suficiencia y autonomía en el caso de la energía eléctrica es un derecho humano y los derechos no se concesionan y no se venden se defienden el acceso a la electricidad no debe tener fines de lucro por ende debe ser garantizado por el estado y nunca más estar sujetos a los intereses de las empresas privadas hoy vamos a terminar con permisos contratos concesiones y cualquier instrumento jurídico que quiera sobreponerse a los derechos y necesidades del pueblo de méxico nuestro compromiso es garantizar la seguridad y soberanía energéticas para que la electricidad sea suficiente continua de calidad y muy importante al menor costo posible para las y los mexicanos nuestro compromiso es también que el servicio de internet sea considerado como un área estratégica exclusiva del estado a fin de fortalecer otros derechos humanos y fundamentales como el derecho a la información a la educación a la participación ciudadana al desarrollo y a una vida digna recordemos también que nosotras y nosotros trabajaremos de manera coordinada y solidaria con la presidenta de méxico la doctora claudia shane bampardo para garantizar la soberanía energética por lo que continuaremos fortaleciendo a pemex y a la comisión federal de electricidad en un marco jurídico sólido moderno responsable y nacionalista vamos a disminuir la intensidad energética e impulsar la eficiencia energética en todos los sectores incluyendo normas ambientales y la sustitución de equipos y maquinaria aseguraremos la accesibilidad de la energía eléctrica gas y gasolinas con precios asequibles para todas las personas un compromiso fundamental es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero vamos a privilegiar la atención a las zonas rurales atendiendo a las comunidades de menos de 2.500 habitantes que aún no tienen acceso a electricidad y promoveremos el uso de fuentes renovables de energías en esas localidades promoveremos también el transporte eléctrico tanto público como privado y vamos a acelerar la electromovilidad con diversos esquemas que contengan normas estrictas en emisiones de gases de efecto invernadero fomentando así el desarrollo tecnológico nacional detonar la petroquímica nacional y la producción de fertilizantes revirtiendo las privatizaciones de plantas en el periodo neoliberal vamos a impulsar la transición energética hacia las energías renovables con el desarrollo de plantas fotovoltaicas eólicas hídricas geotérmicas y de hidrógeno verde así como la generación distribución de calentadores solares en los techos de las viviendas consolidaremos el plan sonora de energía sostenible el cual constituye la mejor estrategia del gobierno de la república para fortalecer la política de energía colocando a sonora concluyo y a méxico como un referente mundial en materia de generación de energías limpias el plan sonora da vida al parque solar más grande de latinoamérica y nos permitirá cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por méxico en materia ambiental y de energías limpias en el segundo piso de la cuarta transformación vamos a rescatar el sector energético poniendo en alto a pemex y a comisión federal de electricidad y atenderemos las nuevas condiciones ambientales globales los recursos energéticos de méxico no están a la oferta del mejor postor son para el disfrute y bienestar de las mexicanas y mexicanos yo también estuve como diputada federal en la discusión de aquella mal llamada reforma energética en diciembre del 2013 estaban ahí muchos de mis compañeros y compañeras que hoy forman parte de este senado de la república y aquel día sentimos impotencia sentimos dolor sentimos tristeza por nuestro país aquella madrugada de aquel diciembre del 2013 nos comprometimos y nos prometimos a nosotros y a nosotras mismas que algún día llegaríamos a lograr la mayoría necesaria para dar marcha atrás aquella mal llamada reforma energética y hoy ha sido posible este día lo voy a recordar y lo voy a atesorar en mi memoria y en mi corazón votaré a favor de este dictamen por Sonora y por México y por México muchas gracias gracias senadora Valle San Pedro tiene el uso de la voz la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz del grupo parlamentario de Morena Buenas tardes compañeras y compañeros senadores pueblo de México que nos ve por las redes sociales primero dar cuenta a la comisión de una buena noticia la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México recibió dos reconocimientos internacionales por la adquisición de 13 centrales eléctricas tanto el premio mejor financiamiento de infraestructura como mejor financiamiento de energía del año en América latina estos manifiestan el liderazgo de nuestro país en el sector energético y demuestran su capacidad para atraer inversiones que fortalezcan la generación eléctrica nacional en cuanto al dictamen en materia de áreas y empresas estratégicas tiene el propósito de devolver el carácter público y estratégico a CFE y Pemex y establecer la soberanía energética como objetivo prioritario de la planeación y política energética el modelo del 2013 de convertir empresas públicas en empresas productivas del Estado mismo que se defendió bajo la premisa de energía más barata limpia de mejor calidad lo que fuese de las placas en empresas realmente En el final, fortalecemos la planeación energética al dar preferencia a las empresas del Estado en el sector eléctrico y con el objetivo de evitar el lucro y garantizar el abasto de energía a un menor precio. CFE efectivamente va a tener una participación del 54% por 46% de la iniciativa privada. También se va a modificar el despacho de energía eléctrica para darle preponderancia a CFE, principal productora de energías limpias en nuestro país. Y mencionar, buscamos redoblar la capacidad instalada para alcanzar la participación de energías limpias y llegar al 45% en 2030. Así lo ha mencionado en sus 100 compromisos la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Además, el dictamen que votaremos a favor, considere el litio como un recurso estratégico de la nación, evitando las concesiones, la explotación y el saqueo de nuestros recursos. Hoy yo les digo, energías limpias, sí. Negocios sucios, no. Y eso, nada más con que se avienten un clavado en Tamaulipas, podrán darse cuenta de lo que estoy hablando. Concluyo. En México buscamos la participación ordenada de la inversión privada, siguiendo objetivos que ayuden al desarrollo de México con estabilidad y prosperidad compartida. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senadora Sosa Ruiz. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de la fracción parlamentaria de Morena. Bueno, pues he estado atento escuchándolos y me siento comprometido a dar un testimonio, porque lo que hoy está ocurriendo no es obra de un solo hombre o mujer, por importante que sea. Esto es voluntad del pueblo. Yo quiero primero agradecerle al pueblo de México el que estemos llegando a este punto de la historia. En aquella noche del día de Guadalupe, me quedó claro, al día, diez años después, que en efecto solamente el pueblo puede salvar al pueblo, como diría Flores Magón, pero como dijo Andrés, si se organiza, salvan a la nación. Y esto hay que decirlo porque en el éxtasis de esa noche neoliberal donde le quemaban incienso a Peña Nieto todos, después de haberle aplicado al pueblo la reforma laboral, educativa, la de telecomunicaciones, vienen con la energética a acribillar al pueblo, felices. O sea, no es abstracto lo que vienen a defender hoy aquí los del PRI, los del PAN. Y acá entre nos, uno que otro del PRD, aunque votaran en contra, inclusive se encueraran ahí en la sala, porque querían ocultar lo que estaba ocurriendo. Ya luego se hicieron público los moches de Lozoya y de cuánto pagaban y esas historias que hay por ahí existen. Pero obviamente esto es de alegría de lo que está ocurriendo hoy aquí, de celebrar. Fíjense que esta reforma que en el pacto contra México, muchos también se acuerdan, no se hagan que no se acuerdan, decían que los compromisos de la reforma energética harán promover la inversión y desarrollo, transformarán a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas para disminuir las tarifas eléctricas en beneficio de la población y la industria, así como el precio, las gasolinas, auguraban que iban a bajar la gasolina a 10 pesos, que iba a llegar la dolariza y no llegó nada. Llegaron las transas, llegó la corrupción, llegaron todos esos daños y lacras que hubo en este país en contra del pueblo. Hoy tenemos la suerte que el pueblo es un líder que condujo al pueblo. No había bondad, fíjense, en el 21 se ofreció el Plan B para achatar otra de las aristas que este modelo había generado. Hasta los del PRI habían votado a favor del Plan B en esa parte para favorecer el regreso de un sector de la energía a favorecer al pueblo. Ah, pero apareció el Poder Judicial. Y en un amparo promovido contra la ley de la industria eléctrica, argumentando que se violentaban los artículos constitucionales que hoy estamos votando para atrás por dos votos de dos magistrados y aventaron para atrás lo que ya había sido la reforma a la ley secundaria de la energía eléctrica. ¿Quién fue? Porque hay que decir las historias como fueron. La de la COFESE, la Comisión de Competencia Eléctrica, de Desarrollo Económico, la que había estado auspiciando todas las reformas de entrega de nuestros recursos naturales al extranjero en materia de energía eléctrica, de petróleo. Eso es lo que ocurrió. Ahora nos vienen aquí, y yo lo voy a ampliar esto mañana, nada más no me quería irme sin decirles esto, en el voto particular que estaremos emitiendo. Vienen la oposición ahora con temores infundados a querernos hasta decir, no es que ya les va a venir aquí el Tratado Libre Comercio, se les va a venir hasta… Senador Huerta… Ahorita, que como ella quiere debatir, que pida la palabra para… Sí, que se acepta una pregunta de la senadora Carolina Villano. Adelante, senadora. Muchas gracias. Gracias, senador Huerta. Senador Huerta, yo quiero preguntarle su opinión respecto a que el sexenio anterior inyectó a Pemex alrededor de 2.1 billones de pesos por concepto de aportaciones patrimoniales, estímulos fiscales y otros apoyos. Y, sin embargo, esta empresa sigue reportando pérdidas de operación. Esto lo ha convertido en un barril sin fondo. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Y también preguntarle por qué va a mejorar. ¿Qué opina hoy de las refinerías que no están funcionando? ¿Qué opina de que la refinería de Tabasco cuesta mucho más del valor que ese presupuesto y que no está refinando? ¿Usted cree que esto va a permitir refinación? ¿Esa es la ruta, la refinación? ¿Las energías fósiles, ese es nuestro camino? Yo te voy a contestar con mucho gusto, porque es parte de lo que estaba por argumentar, de estas despachatez, de estos temores infundados que quieren meterle al pueblo de México. Y así como el gobierno de México no tiene la convicción de ir a la transformación de los gobiernos y esto es lo que pasa. Es que no van a comprar la gasolina, ni pagan el dinero. Miren, el gobierno de México no hayan tenido aumentos reales, cosa muy diferente, acuérdense los gasolinazos año con año. Cuando se limitaban a comprar la necesidad de los gobiernos y servizos, lo que pasa es que se ha bajado el rendimiento de los gobiernos y servicios de los gobiernos y servicios de los gobiernos. de la energía, tengan un dato, han disminuido 25 por ciento, pueden verlo en una nota del financiero, obras de AMLO, la inversión en México, por primera historia, liberal de producción de energía a través de las industrias productivas de Estado, en asociación o competencia, atiende a las industrias y a consolidar el veneno de las industrias nacionales, para que no sea nada más. La transformación se atiende a los pobres, primero los pobres y el desarrollo energético que garantiza la soberanía del pueblo, es muy grave y ese tal vez es lo que les ha pasado a los del PRI, se están desconociendo las acciones a Pemex y a la Comunidad, habrá que hacer una biografía, obra de Lázaro Cárdenas para que se desvilen y puedan regresar. Pero como ya esto del pacto contra México y se volvieron prianistas y ya no se sabe dónde van, los naranjas cada vez andan más a su lado, en lugar de convertirse en una opción, en una tercera vía y en una real oposición al país. Por vía de mientras el pueblo, con la Cuarta Transformación, está haciendo la transformación de este país, no queda más que decir que el pueblo viva estas reformas, el pueblo viva la conducción de su economía. Por vía de mientras el pueblo viva, para lograr la felicidad... Mucho ánimo a todos que se vayan a la comisión. Gracias, senador. Para recifir, pido la palabra, presidente, para que me sea que me da la palabra. Con mucho gusto, senador. Le quiero contestar con todo respeto a la senadora Carolina Villano las preguntas que está En primer lugar, usted dice que la federación le da una gran cantidad a Pemex y que eso se está echando dinero. Quiero decir una cosa, por cada peso que la federación le da a Pemex, Pemex le regresa cuatro pesos. Y casi por cada peso de lo que es, de lo que significa el presupuesto de la federación, Pemex lo que está haciendo es casi una quinta parte de todo el presupuesto de la federación. Por lo tanto, de ninguna manera podemos decir que Pemex está quebrada. Si alguien la quiso quebrar, fueron los gobiernos neoliberales que lo que hicieron fue endeudarla, ni más ni menos que en el caso de Felipe Calderón la endeudaron, igual que Peña Nieto, llegaron casi al 100 por ciento. Ni más ni menos que en el caso de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, empezando por Felipe Calderón, eran 68 mil millones de dólares. Y cuando acabó Enrique Peña Nieto, ¿sabe cuánto tenía? 132 mil millones de dólares, es decir, casi un 100 por ciento la endeudaron. Y posteriormente, ¿qué hizo este gobierno? Desendeudarla, casi un 24.9 por ciento. Es decir, ahora tenemos 99 mil millones de dólares. Usted dijo en su primera intervención que eran 100 mil millones de pesos, no, de dólares es lo que tenemos de la deuda. Pero este gobierno lo que hizo fue desendeudar a Pemex, no endeudarlo como ustedes lo hicieron. O sea, que no tiene cara para decir que está quebrado. Y por otro lado, con relación a lo que es el procesamiento de gasolinas y de todo lo que tiene que ver con estos refinados, en el 2018, cuando entregaron la administración, solamente se refinaban 511 mil barriles de petróleo. La mitad de lo que se refinaba antes de la reforma energética del 2013. Pero ¿sabe cuánto estamos refinando? Un millón 702 mil barriles por día, es decir, 233 por ciento más de lo que ustedes hacían. Nada más eso, para que digan que está quebrada la empresa y que no hemos hecho un esfuerzo fundamental por la soberanía nacional y por sacar a estas empresas, tanto CFE como Petróleos Mexicanos, de la quiebra en la que ustedes la estaban teniendo para chatarrizar toda la industria y entregárselas a los privados, hacer negocio. Este gobierno lo que hace es un trabajo de carácter social para que la empresa pública sirva para beneficio de la nación, no de unos cuantos que hicieron negocio en el 2013, como se demostró ya. Muchas gracias. Gracias, senadora Lauditzel. ¿Con qué objeto, senadora Villano? Alusiones. Para alusiones personales tiene el uso de la palabra la senadora Carolina Villano. Nada más decirle a la senadora que si su papá viviera, se moriría aquí mismo de escuchar todo lo que dijo, puras mentiras. Me da mucha pena, de verdad, senadora, que su papá, siendo un mexicano tan importante para la izquierda mexicana, usted diga todas esas mentiras. Todo lo que usted dijo… ¿Me permiten, por favor? ¿Me permiten? Les pido a la Asamblea que por favor respete las expresiones de senadores y senadoras. Bueno, nada más le digo… Si en un momento alguien quiere rectificar… ¡Si evento viviera, con nosotros se estuviera! ¡Si evento viviera, con nosotros se estuviera! Es todo. Continúe, senadora Villano, por favor. Gracias, senador. Gracias. Realmente lo que la senadora acaba… Simplemente, senadora, le respeto, interprete mi silencio. Y la verdad es que me da muchísima pena que repita todas esas cosas. Yo no vengo aquí a defender ningún gobierno anterior. Tenemos que hablar del presente y del futuro. Ya se acabó eso de espudarse en el pasado y no asumir nuestra responsabilidad histórica. Hoy tenemos que hablar del presente y del futuro. Y realmente hoy estamos tomando una decisión muy relevante. De verdad, es increíble todo lo que aquí hemos escuchado de parte de todos ustedes. Pero lo bueno, como ustedes dicen, es que el pueblo está escuchándolo y lo registrará definitivamente. Muchas gracias, senador. Gracias, senadora Villano. Tiene el uso de la palabra… Inmediatamente le doy la palabra después, senadora Andrea. Pero había pedido el uso de la palabra la senadora Guadalupe Chavira. ¿Me dijo para rectificación de hechos? Sí, por favor. Gracias, presidente. Creo que nuestra obligación y ha sido sobre todo el reconocimiento para las comisiones, porque no es fácil, no es un tema fácil, la verdad, no vamos a lograr con ustedes construir una posición común, porque ustedes defienden una agenda, nosotros defendemos la agenda distinta a ustedes. Nosotros obedecemos, por supuesto, al interés más genuino que es el interés del pueblo de México. Y me parece que ha sido este el debate el que tenemos que ir garantizando, porque fraternalmente, si nosotros revisáramos la biografía de cada quien, no terminaríamos el día de hoy. Yo sé quién es Everto Castillo y quienes conocimos a Everto Castillo sabemos la historia de un hombre de lucha, de un hombre consecuente. Yo no sé la historia de otras compañeras, pero si les cargamos, la verdad, no vamos a terminar el día de hoy, va a ser lamentable, porque eso no es el debate que queremos nosotros privilegiar. Queremos privilegiar que se argumente, ya lo comentaba la presidenta de la Comisión de Energía, con su personalidad, con la contundencia que le caracteriza a Lauricet, pero está dando cifras reales, cifras que no nos gusta a veces escuchar, porque estamos viendo con crudeza el abandono por los más de 30 años que vivió Pemex. Y recuperar y darle oportunidad a que la rectoría del Estado sea una realidad, eso es lo que estamos haciendo, somos parte todas en sus trincheras, en nuestras trincheras, pero el pueblo nos dio un mandato y se expresó en las urnas. El respaldo, además de 36 millones de votos, es lo que vamos a hacer valer. Y yo invitaría, para reconducir el debate, presidente Cantón y presidente también de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique y Laura Itzer, que avancemos, avancemos en los argumentos de fondo y no en los nubarrones que queremos dejar aquí sembrados. La verdad, hay preocupaciones de que si se está evitando la participación de la inversión privada. Yo quiero decirles, si ya revisaron los textos, está asegurado que no estamos en contra de la inversión privada. Lo que estamos en contra de la inversión privada es lo que estamos en contra de la inversión privada. Gracias. Para que nosotros debamos hacerlo por muchos soberanía, seug�a Selena. Es la rectora de las informaciones. Muchas gracias. Yo no quería sentir que yo no quería sin hacerles las cosas de que los partidos se han retirado de la reunión. No quería manifestar mi opinión a esas expresiones. No quería tener palabras de la boca de los partidos. No quería decir que yo no quería sentir que yo no quería sin hacerles las cosas de que los partidos se han retirado de la reunión. Y entiendo que los partidos se han retirado de la reunión. Gracias. 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 Señoras y señores, se han agotado las partes en listo a las y los íntegrados, corrupción Senado Presidente, en el momento a las elecciones, ya estamos directamente discutiendo el encaminamiento de los secretos de Roma en el parque del parque del parque del XXVI, del sexo del parque del parque del XXI, Gracias. 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 de la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez. Como no se han recibido por escrito, tienen 12 horas para presentarlos de esa manera ante la mesa directiva. Otro del senador Luis Fernando Salazar. Uno más del senador Adán Augusto López Hernández, nuestro coordinador. Muy bien. Bueno, engrosar los votos particulares con los recién expresados, con el comentario de que tendrán que presentarse por escrito dentro de las siguientes 12 horas. Y también hago la precisión de que no se recibieron reservas. Gracias. 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 La presentación ... El artículo 5, los párrafos 7, 7 y 8 de la Comunicación de la Comunicación de los Estados Unidos en materia de empresas y empresas. El artículo 5, los párrafos 7, 7 y 8 de la Comunicación de los Estados Unidos en materia de empresas y empresas. El artículo 5, los párrafos 7, 7 y 8 de la Comunicación de los Estados Unidos en materia de empresas y empresas. El artículo 5, los párrafos 7, 7 y 8 de la Comunicación de los Estados Unidos en materia de empresas y empresas. El artículo 5, los párrafos 7, 8 de la Comunicación de los Estados Unidos en materia de empresas y empresas. El artículo 5, los párrafos 7, 7 y 9 de la Comunicación de los Estados Unidos en materia de empresas y empresas. El artículo 5, los párrafos 7, 8 de la Comunicación de los Estados Unidos en materia de empresas y empresas y empresas. la Comisión de Energía la Comisión de Energía la Comisión de Energía la Comisión de Energía Senador Waldo. A favor. Senador Rosa Ruiz. A favor, presidente. Senador Asesor. Mandujano. Senador José Ramón Gómez León. Senador Cuauhtémoc. Senador. Senador Valle San Pedro. Senador Martina. Senadora Imelda Margarita. Miguel Mesolís. Pilio Mendoza Mezcua. Senador. Fabio. Senador Martín del Cácero. Senador presidente. Vamos con la… Díaz Delgado. Todos los… Las comunidades que van a… Accesible. la clave de edad anaya mota yo ya sací del senador lo senador por favor senador y el pueblo y a todos senador abel jarero senadora al mano por y por la rectoría de andro murad y no josa la lilia ribera ribera luis fernández senador 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 vásquez senador nuestro Buenas tardes. 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 Presidente, nada más también recuerdo que no hay observa apuntada. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.